en el Matrix pero igual si no la volvemos a poner es una liga de drive ok sería bien subirlos al blog bueno entonces déjenos comprar sí pero todavía todavía no todavía no se compra pero en cuanto sí pues puedo ofrecer más para subir los videos bueno si les parece bien pues vamos comenzando hola a todas y todos yo soy Diego Quinajero estoy en el doctorado en tecnología musical en el tutor de escología y bueno pues justamente voy a presentar mi proyecto y mis avances hasta el momento el nombre de mi proyecto más bien una descripción más o menos pues ahí atinadas comunidades y entornos web para el aprendizaje para la educación y la producción musical justamente bueno este concepto acompañado de la construcción de una plataforma comunitaria para el estudio de la producción musical bueno justamente bueno justamente aquí como aludiendo igual a esa contextualización soy doctorado en el quinto semestre el título de mi trabajo bueno justamente como se presentó en el protocolo es la construcción de una plataforma comunitaria para el estudio de la producción musical con software Floss que esto de Floss se refiere a Free Libre Open Source Software obviamente va a ser muy importante cambiar este nombre porque ya no se trata solamente de software libre sino de otros conceptos que tienen que ver con la cultura libre y que pues acompañan a esto entonces solo decirles que también estoy planteando o pensando en replantear el título la metodología que yo considero que estoy trabajando es investigación en acción ya que pues como muchos saben soy profesor del área de producción musical aquí en la FAB entonces pues la investigación va acompañada justamente pues de la aplicación de los conceptos a la práctica docente esa sería pues la cuestión de la investigación ¿Tienen la pregunta de investigación un poco de sentido es que la investigación 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 oigan se redujo la ganancia bastante apenas te escucho a Dios creo que se muteó no ya estaba muteado desde antes no estamos usando la el micrófono principal pero fue como muy súbito se acaba de bajar la ganancia escucho muy bajo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahorita no se escucha nada uy muy bajito no soy solo yo ¿no? Pris ¿tú también no nos escuchas? no no se escucha nada tampoco sé si ellos nos están escuchando a nosotros ¿nos escuchan? hola ahí ahí ustedes nos escuchan sí con un feedback muy loco pero ahí está ¿alguien nos escucha? sí ahí está ahora sí no hizo nada ya me toqué fue toque mágico está bien así está mejor ¿no? ahí ah lo que pasa es que está con un ajuste automático al micrófono entonces yo cuando le golpeo ahí sí recibe si no está muteándonos a todos porque no entramos con buen nivel y creo que le subieron demasiado al gain también nadie se dio cuenta igual y bájale tantito sí ahí estamos bien gracias disculpa Diego no no más bien entonces bueno voy a regresar un poquito a la cuestión de la pregunta de investigación ahorita es mucho avisote así muy grande porque justo estoy pues tratando de englobar todas las cosas con las que estoy trabajando actualmente y la pregunta sería ¿cómo construir una propuesta de aproximación educativa y tecnológica desde el campo de la producción musical que abode por las necesidades de la comunidad educativa bajo un esquema que fomente la democratización el aprendizaje el desarrollo artístico y tecnológico con un posicionamiento crítico y consciente frente a los medios de comunicación actuales ¿no? por medios de comunicación actuales pues me refiero principalmente a las redes sociales plataformas de comunicación y este pues muchas de las tecnologías que ahora están en internet y se consideran bajo el concepto de la web 2.0 que voy a abordar ahorita más adelante me encuentro ahorita en un retrabajo del primer capítulo de mi tesis está no he comenzado todavía a trabajar el segundo capítulo porque pues he recibido algunos comentarios de co-tutores y de mi tutor y justamente pues la idea de traerlo al seminario pues es también de dialogarlo con ustedes y tener la posibilidad pues de de repensarlo también y este y pues irlo desarrollando a partir de los comentarios que se vayan haciendo bueno en primer lugar hablo un poco de la influencia de la producción perdón del desarrollo tecnológico en la producción musical y las prácticas musicales un poco con la intención de contextualizar el lugar en el que nos encontramos actualmente con respecto a la práctica de la producción musical justamente desde la maestría ha sido difícil hacer una descripción de término porque yo considero y he mantenido pues que es un poco multifacético no está sujeto a ningún tipo de límite y bueno pero bueno justamente se me hacía un poco la crítica de que pues si habría que poner algunas fuentes que trataran de describir pues las características de la práctica entonces bueno desde el enfoque técnico encontré información en algunas páginas por ejemplo de escuelas como Bertri y pues hablan un poco acerca de que pues se trata de dispositivos de grabación refuerzo sonoro procesamiento almacenamiento y estonalización de audio y además pues va como acompañado en paralelo de una práctica creativa musical en donde pues se involucra muchas veces el arreglo la lírica instrumentación interpretación y hay muchos productores que también se involucran en otras áreas como grabación de sonido gestión y organización de tiempo y presupuesto algo que me pareció muy interesante y como que estaba buena la realidad de contrastar pues con más bien escritos o papers que hablaran pues desde Latinoamérica como para hacer ahí una especie de contraste y en Latinoamérica más bien se aborda la cuestión del productor musical independiente y es ahí en donde se habla mucho de que no hay límites es ahí donde se habla mucho de que tenemos nosotros que empezar a entrar en la cuestión de trabajar en las redes sociales los sistemas de streaming y otras cosas que vienen a ser parte más de las telecomunicaciones justo pues me parece interesante el contraste porque en el plano de la industria estadounidense por ejemplo si está muy situado a que el productor alimente a esa industria como que es más incluso hasta te ponen más o menos cuánto gana un productor en esa industria y pues en la parte latinoamericana más bien es como muy incierto es como alguien que va a buscar de qué vivir en cualquier lado entonces justo también me acuerdo mucho de las veces que Emilia ha abordado esta pues como esta disyuntiva y estas cosas y pues me parece muy interesante que esta idea del todólogo que se anda metiendo en todas partes pues es muy latinoamericana al menos desde la perspectiva académica que además es incipiente entonces una práctica que se ha se ha academizado recientemente entonces bueno eso con respecto a esto también otra cosa que me sugirieron un poco como si estoy construyendo pues un entorno virtual y una propuesta educativa a partir del entorno de la de la facultad de música pues también pues escribir un poco qué es la producción musical en la facultad de música pero desde pues desde lo que yo he experimentado como profesor en los últimos cuatro años entonces bueno de una manera somera hago una descripción la producción musical es una materia optativa no es una materia obligatoria ninguna de las licenciaturas de la facultad hay una seriación sugerida eso quiere decir que los alumnos pueden entrar a cualquier nivel de producción musical desde uno hasta el cuatro de hecho podrían entrar directamente al cuatro sin embargo pues se sugiere que entran directamente y sigan la serie así la describo con una aproximación a la práctica que busca dotar a los estudiantes de herramientas para autogestionar sus producciones esto es interesante también porque no en la facultad no existe una intención al menos no directamente por ejemplo en los documentos curriculares de formar específicamente en el campo de la producción musical o sea no somos una escuela que forme productores musicales curricularmente entonces es muy importante porque pues la enseñanza está un poco sujeta o puede estar sujeta a las necesidades de la comunidad eso es bueno eso es bueno me parece que es muy bueno y también otra cosa es que funge como entorno una experimentación creativa de acercamiento a la tecnología en donde es posible dirigir la práctica hacia las necesidades y aspiraciones creativas particulares de cada estudiante es algo bueno también decir que parece ser que las clases de producción musical son un refugio creativo de la comunidad porque pues como que no hay mucho como esta cuestión de que pues hay una propuesta curricular hegemónica o sea que trate de establecer que hay una cultura o un tipo de música específico y bueno justo también hablando de la tecnología o sea no trabajamos con tecnologías específicas sino como que buscamos un poco la diversidad entonces eso bueno yo ahondo más en el documento pero serían pues principalmente algunos de los puntos que estoy tocando aquí después bueno esto esta sección de la influencia del desarrollo tecnológico en la producción habla también hace un pequeño recuento histórico de cómo pues la tecnología ha influido mucho en el desarrollo de la práctica de la producción musical desde que nace por ejemplo la grabación en medios mecánicos magnéticos y justamente la sección 1.2 habla de cómo pues la producción musical se ha digitalizado o sea se desarrolla ahora principalmente pues en un ambiente pues casi 100% digital al menos mediáticamente y justo se construye debido a que se construye a partir de tecnologías digitales y para referir a esas tecnologías digitales utilizo el término de la web 2.0 es un término pues que nace en la primera década del siglo 21 este habla de una constelación de tecnologías plurales comportamientos sociotécnicos esto lo saqué igual de un paper una red como un sistema en donde el usuario publica por sí sus propios contenidos y que pueden difundirse multidireccionalmente el usuario confía en el propietario de la aplicación respectiva para gestionar sus datos o sea son los propietarios de estos medios de comunicación y de estas aplicaciones web 2.0 principalmente los que almacenan nuestros datos y bueno algo que refiere y que es me parece que apunta muy bien a la descripción de la web 2.0 es el término de usar el internet como plataforma como un espacio en donde nosotros subimos manipulamos y compartimos los datos se me ha hecho en varias ocasiones la invitación a abordar el concepto de la web 3.0 que es algo que se habla igual también como desde 2010 más o menos 2011 que empieza a surgir el concepto de la web 3.0 pero me parece que es un poco incierta incluso ahora empiezan otra vez a referirse a la web 3.0 como algo que va a pasar y no como algo que ya pasó y bueno también pues justamente hablan mucho de diversas cosas quienes abordan el término y pues como que no hay mucho consenso todavía sobre qué es realmente la web 3.0 incluso iTunes ya se ve un web 4.0 ahí teóricamente explicada pero pues me parece que ninguno de estos términos están realmente definidos se habla un poco de que es una web descentralizada que va a mitigar las dependencias de plataformas como Google y Facebook se habla mucho también de la tecnología blockchain para la seguridad de los diferentes datos esto tiene mucho que ver con las cuestiones económicas transacciones pagos que se hacen dentro de las y compras que se hacen dentro de las aplicaciones también se aborda mucho la idea del metaverso o sea que ya las aplicaciones estén pues muy inmersas en el campo de la realidad virtual la tecnología 3D y también que las aplicaciones sean inteligentes y las publicidades pues sepan un poco cómo es nuestra conducta nos faciliten de alguna manera las cosas pero bueno a mí me parece que hay como son demasiadas cosas y pues como que pienso que podría haber diferentes tipos de web 3.0 una manera en la que me gusta a mí entenderlo es si la web 2.0 es el internet que utiliza la internet como plataforma entonces la web 3.0 tendría que ser el internet donde las personas construyen sus plataformas no tanto como que las plataformas nos construían a nosotros entonces justamente pues ese es un poco acerca de lo que habla este segundo punto y también hago un pequeño como direccionamiento hacia la cuestión del productor musical en la web 2.0 que sería un poco la que considero la que nos encontramos ahorita en donde el entorno en el que se desarrolla es diferente bueno aquí puse modelos educativos porque hablaba justamente de cómo por ejemplo estudiamos las personas de unidad o sea con qué tipo de tecnologías que se han totalmente muy fue de y bueno el productor musical actual se enfrenta a un contexto en el que el acceso a la oferta musical es inmensamente mayor pues la accesibilidad a las herramientas de producción musical medios de distribución de recursos educativos se encuentran disponibles a cualquiera que tenga acceso a este tipo de herramientas y aquí bueno ponía ahí algunas imágenes de ejemplos por ejemplo Bandlab que es un programa una ocasión de audio digital pues que ya trae integrada todo el sistema de red social de red social también y el sistema de streaming entonces creo que ese es como justo un punto de encuentro pues muy total entre la web 2.0 y la producción musical es una tecnología que habla de usar el DAO como una plataforma y otra cosa interesante es que este tipo de plataforma como es Bandlab ya tiene una competencia directa pues de Spotify Spotify ya creó su propia plataforma web en donde tienes tu DAO compartes con tus amigos y subes al sistema de producción de Spotify entonces solo creo que ahí hay un punto de encuentro interesante entre el concepto de red 2.0 y el concepto de producción musical pues más del productor musical más actual en el 1.3 bueno hablo en el 1.3 mucho de las bondades en el 2.0 mucho de que está bien chido ya tienen muchas cosas la producción está casi al alcance de todos que tengan un celular o que tengan una computadora o tengan acceso a internet sin embargo pues también hay muchos condicionamientos pues de carácter de monoclonización y descentralización de la información pues que hacen que pues el panorama realmente no sea tan bueno y bueno en estos cuatro cuadritos agarré algunas de las citas que considero han sido más importantes en el recuento de este trabajo primero una descripción de lo que son de donde viene el concepto de red social centralizada que viene en un estudio que hizo Paul Baran en 1964 en donde hablaba de las redes de comunicación haciendo una analogía de las redes del mundo real hablaba de que el sistema centralizado es donde hay un núcleo central y hay nodos que están subordinados a ese núcleo central yo me enfoqué mucho en este sistema para criticarlo pero también habla del modelo descentralizado en donde cada uno de los nodos tiene un carácter independiente y el federado en donde se conectan hay interconexiones entre los diferentes nodos y pueden interconectarse entre sí que de hecho es algo que toma mucho esa idea del tipo de red federada el concepto o la idea de las redes sociales descentralizadas como de áspora como de con la idea de poder interconectarse entre sí diferentes tecnologías de ese tipo pero bueno yo más bien en este apartado me enfoqué en el centralizado y bueno justamente son centralizados porque bueno ya que se subordinan a un único polo de decisión o sea si el núcleo central de Facebook o de Google o de WhatsApp toma una decisión pues va a hacer que todos los nodos que están subordinados a ella pues también la asumen como propia lo cual es fácil para tomar solucionar problemas bueno aquí hablando un poco acerca de los servicios de web 2.0 los principales servicios como Google Facebook pues han logrado invisibilizar otras tecnologías en Internet esto lo hemos visto por ejemplo con los sistemas de mensajería en donde pues ya tenemos una disposición muy fuerte a utilizar solamente pues los que son más rápidos operativos condicionan a los usuarios a someterse a su normativa por ejemplo pues nosotros ya no podemos muchas veces pues decir no al WhatsApp porque es un medio de comunicación global y pues si nos llega un término es una licencia o un término que a lo mejor no nos guste pues a lo mejor no tenemos mucha opción o si las hay pero pues muchos decidimos continuar comunicándonos por esos medios por tanto estamos condicionados a aceptar esas normativas acaparan la atención de los medios de comunicación tradicionales el intercambio social y la creación de espacios comunitarios porque es en estos medios principalmente o masivamente en donde se hacen las comunidades virtuales instala masivamente ejes temas económicos sociales políticos que provocan comportamientos establecidos que construyen sentido y subjetividad en los propios usuarios o consumidores esto creo que pues no hay que explicarlo sabemos todos un poco los que somos consumidores de los servicios de redes sociales pues en que han de tener más o menos que es lo que nos están constantemente bombardeando información entonces pues eso esa información se instala en nosotros y otro problema que es duro es también la región en la que nos encontramos ahorita Latinoamérica presenta un fuerte atraso en el desarrollo de software de redes de telefonía móvil y en tecnologías de información y la comunicación y por lo tanto nuestra región se encuentra subordinada a estructuras tecnológicas y financieras externas aquí yo justamente lo coloco porque hay otros países en donde si hay una oferta local como Rusia como Japón que tienen sus propios sistemas de redes sociales masivos y pues que operan un poco en función a sus necesidades esto está muy acá ahorita les platico un poco lo que pienso de esto pero bueno el algoritmo que cumple la función esto hablo específicamente del perfil del usuario cuando se construye su avatar se alimenta de la recopilación de datos por micro comportamientos construye a partir de los datos que nosotros ingresamos un perfil retroalimentado que se reconfigura y actualiza constantemente eficacia predictiva que capturan nuestras propensiones y reduce la toma de decisiones del usuario pues el algoritmo es el algoritmo el que aprende domina y finalmente condiciona nuestras decisiones no me dejaba mentir yo ahora en la pandemia no sé si les ha pasado a ustedes que pues estuvimos privados mucho del contacto físico y de interacción pues nos comunicamos a través de estas redes sociales yo puedo decir a ver si que sin miedo que soy una adicta y que me da mucho miedo como capturan mis propensiones entonces pues eso eso también me parece pues malo un poco de miedo porque cada vez tenemos menos decisión algo y bueno por lo anterior también hablando del espacio en el que nos encontramos en Latinoamérica se mantiene en una denominación de internet de consumo y en tanto nuestra región no cuenta con las condiciones de infraestructura tecnológica para competir con los países que están construyendo los estándares de la tecnología o sea nosotros vamos a estar pues subordinados a las normativas de las redes sociales que están siendo pues instauradas en los territorios por otros agentes externos entonces el asunto es que si la producción musical está tan ligada a las redes sociales si los contenidos ahora se publican en las redes sociales y si se ha transformado en el principal medio de consumo de música musical entonces eso quiere decir que no solo el internet es de consumo sino también la producción musical se ha vuelto pues ahora sí que no tanto un medio de producción sino un medio de consumo se encuentra en gran parte dirigido para operar software bueno esto es específicamente hablando de la producción musical se encuentra en gran parte dirigido a operar software privativo que es desarrollado por grandes ciudades tecnológicos que se encuentran lejanos a nuestro territorio y en nuestra realidad cultural y económica han visto el precio de los plugins así un poco están fuera de nuestra realidad económica de la misma manera se sirve para alimentar contenidos los servicios de streaming y las redes sociales que son externos o sea el núcleo no está aquí y pues en casi todas las circunstancias hay un pago ínfimo o no existe entonces bueno justamente esa es mi sección 1.3 en el 1.4 estoy abordando lo que nosotros hicimos con las cuestiones que sucedieron durante el confinamiento durante la pandemia y el artículo que construimos en conjunto con un seminario para yo decidí abordar pues toda la problemática que estaba sucediendo en el plano educativo que estaba pasando en las clases este como es que nos estábamos ahora pues valiendo mucho de las tecnologías para llevar a cabo una labor educativa entonces pues decidí como incorporarlo un poco este a mi capítulo número uno hablo de algunas generalidades por ejemplo este pues que paulatinamente ya las universidades empezaban a incorporar en el caso educativo las tecnologías que llaman mucho en los artículos TIC pero también me estoy refiriendo a tecnologías web 2.0 como redes sociales como Google Classroom como el Moodle que son estos sistemas LMS se sufrieron cambios muy abruptos desde el 2020 al 2021 y pues esta pandemia obligó a las instituciones educativas a acelerar la adopción de la TIC pues para llevar a cabo la labor educativa ¿no? entonces pues eso es básicamente como de forma general en la facultad de música en la UNAM pues pasaron muchas cosas de hecho dentro del seminario pues todo lo llevamos justamente a través de estas plataformas este me pareció pues loquísimo ¿no? la onda de transferencias aurales es una cosa súper masiva que muy difícilmente hubiéramos logrado hacer en formato presencial este pues con la cantidad de actores externos ¿no? con todas las propuestas culturales que existieron este entonces pues mencionar un poco acerca de esas cosas que sucedieron y que pues si estamos usando Facebook si usamos Google Drive y todo eso pero pues al mismo tiempo tenemos pues es como un poco dar y recibir ¿no? damos todo y también recibimos un poco ¿no? que pues estas posibilidades otra cosa que sucedió también esto desde desde mi asignatura y también de las desde las de Jorge es esto del ciclo de conciertos ¿no? o sea nació por primera vez este al menos en la página de la facultad esta cuestión de los recitales virtuales ¿no? muchos pues así que fueron dos años de hacer las presentaciones en formato virtual que los estudiantes adaptaran sus proyectos a esa modalidad ¿no? este y pues está muy interesante también porque pues utilizamos estas redes en las que ya hice pues mucha crítica y hablar mucho de eso pero pues también sucedieron algunas cosas ¿no? y otro ejemplo pues es el seminario permanente de música y género que ya se queda instaurado como un seminario en formato virtual eso quiere decir que pues lo que sucede en la pandemia pues no va a retroceder ¿no? o sea vamos a seguir manteniendo esta relación con los medios digitales y con este tipo de tecnologías bueno hay muchas teorías educativas que ya se relacionan con los medios digitales pues está primero la del constructivismo este término de constructivismo muchos de mis conductores me han dicho que tienes que abordarlo tienes que abordarlo y otros dicen no ese no es el camino ¿no? entonces como que pues todavía estoy un poco como en dudas y ahondar en el tema de las propuestas este tipo de desarrollos pedagógicos pero bueno como que me pareció que el conectivismo era algo un poco más reciente y que tiene mucho que ver con eso que pasó en la pandemia ¿no? por ejemplo en donde el estudiante esto es habla de las teorías conectivistas son teorías pues de currículo educativo ¿no? en donde están sujetos a la adquisición continua de nueva información y la lo importante de este tipo de propuestas educativas es que el estudiante debe de distinguir cuál es la importante y cuál no lo o sea nosotros ya tenemos que decidir toda la información que recibimos cuál es la valiosa y cuál no este el cambio de información genera un cambio de entorno de aprendizaje puedo tomar quizás o va a ser a lo mejor discutir con alguien en Facebook y después ver un tutorial en YouTube y en ese momento estoy viviendo un cambio de entorno de aprendizaje y el estudiante debe ser capaz de crear significado a partir de la conexión de conjuntos de información por ejemplo lo que yo sé de producción musical no lo aprendo en la escuela ya sino que lo aprendo de diferentes entornos digitales de YouTube del Sound on Sound de Museo Expo de todos lados ¿no? entonces bueno eso con respecto al conectivismo y también en Latinoamérica hay varios pues gobiernos que han empezado a crear pues como normativas también para relacionar la educación con los medios digitales principalmente hay una propuesta que se llama la alfabetización digital y que por ejemplo en Chile habla un poco de abordar tres dimensiones ¿no? una que es justamente lo que les comentaba del acceso a la información en segundo lugar la manera en la que nos comunicamos y colaboramos y en tercer lugar la que habla del resguardo de ambientes riesgosos ¿no? o sea de la seguridad entonces pues solamente mencionar que aunque la pandemia nos tocó un poco de manera fuerte y abrupta a los entornos educativos pues hay pues como ciertas investigaciones y propuestas tanto del gobierno como de las instituciones educativas que pues han tratado ya como de buscar la mejor forma de relacionar ambos mundos ¿no? y bueno pues ya habiendo dicho todo esto ¿no? pues yo lo que lo que me he dispuesto un poco a construir de manera teórica para sostener mi tesis es la creación de una aproximación educativa principalmente diagonal tecnológica para abordar la práctica de la producción musical ahorita justamente voy a ahondar un poco en eso y para ello antes que todo lo que lo que está en esta lámina que es la soberanía tecnológica es otro libro bueno primero primero encontré este término de soberanía tecnológica lo encontré en un artículo y me pareció que estaba bueno estaba chido porque justamente es un término que aquí está nuestra definición se construye alrededor de otros movimientos como el del software libre la economía alimentaria o soberanía alimentaria y la soberanía energética este considero que el término puede aportar ideas sobre la manera de abordar la producción musical que favorezcan la apropiación tecnológica y el desarrollo de acciones a favor de las comunidades locales y bueno la soberanía tecnológica promueve la necesidad de apropiación y empoderamiento colectivo en el campo de las tecnologías entre sus objetivos busca también evitar la censura control la vigilancia y la dependencia esto es justamente hacer una propuesta desde el campo de la producción musical que abogue un poco por la idea de utilizar tecnologías que puedan ser apropiables por usuarios y bueno justo pues ahí tuve como una una llamada de atención porque justamente la soberanía tecnológica pues surge mucho en Latinoamérica y específicamente en México desde entornos rurales y campesinos en donde están buscando paliar la brecha digital o sea que no por ejemplo para empezar que no tienen ya ni digas internet o sea no tienen acceso a la telefonía móvil entonces pues la idea un poco es que yo dije ah pues voy a hablar de soberanía tecnológica pero pues es que es muy importante saber de dónde viene la soberanía tecnológica porque pues como que parece pareciera ser ya ahora sí como que ahondando un poco desde dónde se ha abordado por lo menos en México pues que no ha sido desde la universidad entonces justamente pues me puse a investigar un poco acerca de qué hay de soberanía tecnológica y bueno justo encontré esta asociación civil que se llama RedesAC que son las asociaciones redes por la diversidad equidad y sustentabilidad y bueno sus objetivos son impulsar la formación de redes de apoyo en organizaciones instalan un modelo de redes mesh que son como más redes interconectadas para cubrir territorios amplios como comunidades justo y este y utilizan este pues este tipo de redes sociales que se hacen llamar intranets que son como redes pero que tienen como son más bien locales o sea no son redes abiertas sino son redes que pertenecen a una comunidad local entonces bueno justo entrando a la página de esta asociación civil pues encontré justamente como pues van las comunidades instalan sus propios este pues sus sistemas de redes sus redes de telefonía móvil ellos mismos gestionan sus medios de comunicación y también deciden ¿no? qué tecnologías van a operar dentro de su red local lo cual me parecía muy interesante porque pues dije ah bueno entonces ellos en este caso ellos deciden ¿no? qué es lo que sirve a su comunidad y qué es lo que no cosa que pues creo que nosotros no tenemos tanto después me encontré un proyecto bien chido que se llama Coimena que es una plataforma digital y código abierto que está orientada para favorecer el flujo de trabajo en medios de comunicación local o sea en estas redes intranets ¿no? es una es un software de creación producción y postproducción que está encargado de difundir y reservar la información y contenidos pero justo lo curioso es que está hecho para la radio comunitaria es una aplicación ustedes creo que tienes como que llenar tienes que llenar de hecho una solicitud y entonces te llegan ya después con los instaladores para que puedas la invitación para que puedas instalar estas tecnologías y pues es justamente por ejemplo para que las personas que viven en una comunidad puedan desde sus dispositivos crear contenidos para la radio comunitaria o sea grabar cosas editar audio tienen un sistema el Colmena tiene un sistema de mensajería y un sistema de publicación de blogs entonces bueno y justamente aquí es el asunto que les recibí así como oye pero la UNAM no es una comunidad rural ¿no? o sea la UNAM no es pues no es una comunidad campesina ¿no? y eso a mí me parecía pues interesante porque entonces como iba yo a hablar de sobre la tecnología tecnológica en un espacio donde pues no tenemos una brecha digital ¿no? bueno a veces no hay internet en el bien ¿no? pero estamos entre 8 max y 9 max sí claro o sea tenemos 8 max y tenemos el Airbox ahí puesto ¿no? y nos estamos ahorita pues trabajando desde Zoom y todo esto o sea realmente no no estamos viviendo pues el mismo tipo de problemáticas ¿no? entonces eso eso quería como mencionar aquí la comunidad universitaria no busca variar la brecha digital el principal objetivo de la de la de la universidad pues es la profesionalización o el aprendizaje esa vez ¿no? los chicos están aquí por eso ¿no? es una comunidad migrante que se renueva constantemente eso quiere decir que pues quien entra se va ¿no? bueno algunos nos quedamos ¿no? y mientras se va este subordinar a normativas establecidas o sea la comunidad estudiantil por ejemplo pues no decide todo sobre su comunidad de hecho hay un marco institucional en el que se debe de pues de mantener y por último está subordinada a los objetivos curriculares ¿no? específicamente en el campo de la producción musical pues hay un hay un currículo ¿no? hay un y por currículo hablo de que hay una norma de aprendizaje o sea hay contenidos que nosotros tenemos que enseñar y los estudiantes aprendizados entonces lo que yo dije bueno lo que yo pienso ahora es que es desde ahí quizás desde donde se pueda instalar el concepto de soberanía desde el currículo o sea desde la construcción de saberes para la producción musical entonces ahora lo que estoy pensando es que tal vez el tema de investigación el título de la tesis pueda ir un poco desde la construcción del currículo que se acerque o se abrace un poco a la idea de la soberanía que no voy a pasar rapidísimo estas estas cosas bueno primero los medios libres abordo yo dos conceptos un poco también como de relación a utilizar medios libres esto ya sería pues básicamente mi propuesta de aproximación curricular primero el uso de medios libres hay dos conceptos que me parecen interesantes el Medialab y las redes sociales descentralizadas Medialab es un concepto que surge desde el MIT en donde son espacios experimentales donde se busca construir y criticar maneras en las que operan las tecnologías dentro de la sociedad beneficios y materialización en la promoción del software libre y en el dedicamiento a medios alternativos independientes las redes sociales descentralizadas pues básicamente surgen desde la idea del software libre la infraestructura está disponible para uso y personalización son de carácter desintervisado ya que cualquiera puede instalar los redes de su estudio y el medio de su información y de sus de sus ads y el funcionamiento de la red manejo de datos y políticas o contenidos gestionados pueden ser gestionados por el usuario o la comunidad otra cosa también muy importante es pues bueno yo guardé el tema de software libre en la maestría justamente la idea era pues implementar el concepto de software libre en el campo de la producción musical partiendo justamente de una bueno del uso de la investigación de software libre dentro del campo ¿no? ahora más bien dentro de esta nueva propuesta curricular ya no creo que se trate únicamente de usar software libre sino de hacer una propuesta curricular contra hegemónica en donde los medios tecnológicos dependen de las circunstancias sociales de los estudiantes y de la escuela o que ninguna tecnología se imponga a las mismas esto como que tratando de traducir la idea de la soberanía tecnológica y no tanto la de software libre dentro de la producción musical creada desde mi cátedra utilizando la plataforma de acercamientos con proyectos de empotrado de seminario probablemente para acercar a la comunidad a aprovechar las ventanas del software libre desde las prácticas ajenas a la producción musical o sea el software libre para la producción musical más bien la producción musical tiene límites que por lo general no se orientan al desarrollo o a la construcción de instrumentos ¿no? o software o tecnologías pero hay quien sí lo hace ¿no? no desde la producción musical y bueno justamente ponía aquí un par de ejemplos de miembros del seminario que pues lo han hecho ¿no? este propuestas educativas alternas bueno esto es algo pues un poco que también viene de la tesis de maestría es una subdivisión que hacen sobre la construcción del currículo este en la educación lo parten en tres tipos de intereses el técnico el práctico y el crítico justamente en ese último interés crítico es donde creo que puede caber el término o el concepto de soberanía tecnológica en donde se fomenta un modelo consciente de las implicaciones culturales sociales y políticas de la práctica educativa bueno aquí un par de propuestas educativas afines que se relacionan un poco con todo lo que he dicho que es el eduponc ¿no? educación que aboga por construir la educación en torno a las necesidades del estudiante fomentar la inventiva y se suscriben ideas políticas ligadas al progresismo por último la educación expandida esto habla un poco más de que lo que nosotros vemos en las redes sociales o en el sistema de reproducción de videos de videoblog y todo eso deben ser considerados ya también parte de la educación es básicamente eso y bueno por último ya para finalizar abordarlo también desde la cultura libre que permite que la obra musical o sonora pueda conseguirse como un recurso del cual pueda apropiarse la comunidad para distribuir estudiarlo mejorarlo y estar con la educación y aquí pongo varias plataformas que lo hacen ahí te robé luego a mí me lo puse por la izquierda está Poblo Nuevo que permite descargar los archivos de los artistas me parece muy interesante hay algo que tengo con Poblo Nuevo que me gustaría implementar en toda mi plataforma que les platicaré después un poco de Free Sound que permite utilizar las licencias Creative Commons para subir y descargar archivos el wiki de Linux Audio en donde todos los desarrollos que se han hecho desde el consorcio este de Linux están disponibles en su página wiki el Cambridge Music Tech esto es más bien como de recursos para la producción musical no operan bajo necesariamente bajo la lógica de Creative Commons pero si todos los recursos están disponibles para hacer uso educativo de ellos y se hace Mixer que es una página que pues fomenta el remix como práctica creativa partiendo igual de que se pueden reutilizar los contenidos y bueno ya rápidamente pasando a lo que nos truje que es un poco el desarrollo tecnológico de la plataforma este bueno aquí hay algo importante que quiero comentar y es que yo pues traté primero como de hacer todo esto partiendo del uso de una red social descentralizada que se llama ELG ¿no? este es una red que tú puedes descargar e instalar en tu servidor e invitar a tus cuartos que hagan ahí sus perfiles y todo pero pues me di cuenta que para las cosas que hacen estas plataformas como el Cambridge como el CC Mixter ¿no? y otras pues no me iba a ser posible o me iba a tardar muchos años ¿no? en aprender a implementar este tipo de tecnologías en una plataforma entonces este pues sí ahí estaba yo luchando con el PHP y con establecernos los plugins en PHP pero me di cuenta que el framework de esta red era viejo y la verdad este pues muy difícil yo la verdad es que me di cuenta que no o sea no iba a tardar mucho tiempo en lograr construir una plataforma con unas características ¿no? o que apelara un poco a la idea de lo que hacíamos en la clase entonces tuve mucha suerte encontré un programador desempleado cosa que es muy difícil ¿no? este le platiqué un poco de que iba mi proyecto doctoral me dijo te ayudo este y entonces él sugirió utilizar otro tipo de tecnologías ¿no? y programarla desde cero con la finalidad de que pudiéramos pues ir haciendo adecuaciones posteriores en función de lo que necesitáramos ¿no? lo que fuéramos necesitando entonces el backend de la plataforma está hecho en Python y utiliza Django como lenguaje de programación web el frontend está hecho en HTML5 bueno utiliza todos estos pues librerías y frameworks para para la construcción este y bueno ya rapidísimo para para ya no irnos más a otra cosa rapidísimo la cuestión metodológica es lo que hablábamos de los carritos ¿no? de pues justamente cómo es el trabajo doctoral ¿no? y más o menos en qué vamos ¿no? esto es algo que hablaba Emilio la tarde pasada creo que él le parecen más aquí como círculos pero yo hablaba de Harry en mi trabajo pues hay una justificación teórica que creo que es la que está más avanzada consta también de una implementación educativa donde la comunidad educativa se tiene que utilizar el recurso tecnológico el desarrollo tecnológico de la plataforma que considero que va un poco a la mitad y la evaluación y obtención de resultados cualitativos que pues todavía no hemos llegado a la segunda entonces ya rapidísimo este pues aquí está la plataforma es musicódigo es esa es la la página bueno aquí este lo voy a dar aquí para que la dame tiene varias secciones por ejemplo básicamente lo que es es una página que permite intercambiar recursos mundial media principalmente audio video imágenes ¿no? y texto este para poner un ejemplo puntual y poder cerrar con la presentación voy a ir a la sección de tutoriales que es una que bueno otra cosa importante es que los alumnos han empezado a habitar la plataforma ¿no? este aquí tenemos algunos de los estudiantes de la tía y este y bueno los estudiantes de licenciatura en un ejercicio como de aplicar todas estas teorías conectivistas y esto de la cosa de que todos construyamos el currículo un poco de manera diversa tenemos tenemos por ejemplo esta serie de tutoriales que varios de mis estudiantes hicieron ¿no? abordando un programa o una herramienta tecnológica para este sus proyectos entonces la actividad consistía en que hicieran un tutorial ¿no? explicando algo de esta tecnología entonces pues aquí se puede ver que hay varios plugins que yo estuviera utilizando por lo general pues yo les sugerí que fueran de acceso libre o gratuito pues ahí hay varios y justamente la idea es que esto pues justamente pues sirva para alimentar un poco la plataforma esta es justo la idea de pues de de esta de esta plataforma cambiar un poco pues todas las cuestiones que he platicado anteriormente rapidísimo también en la sección de este en la sección de de temas también hay una sección de grabaciones en donde pues se han publicado algunas grabaciones principalmente por los estudiantes de maestría y bueno justamente la intención es que pues se siga alimentando constantemente a lo largo del semestre y ya es un capítulo uno que está a punto de explotar ¿no? uno que está en el show de hecho es algo que me ha comentado una de mis productoras me dijo que tal vez más bien como los ejes temáticos se pueden expandir ¿no? tal vez quizás cada uno como el que dice nunca nunca o con yo quería preguntarte o sea esto de la investigación acción ¿cómo lo estás realizando? porque siento que de ahí podrías vincular muy bien precisamente ¿qué es lo que va? y que realmente es lo que está aportando datos pero no sé cómo estás haciendo la investigación bueno pues creo que ese es justo uno de los puntos a los que no he llegado ¿no? porque solo estoy ahorita como en el planteamiento teórico o sea que sustenta ¿no? la problemática ¿no? este pero pues no sé a mí me gustó mucho el ejercicio de plantear en el artículo que hicimos pues mucho a partir de las experiencias ¿no? de estudiantes ¿no? mucho la propia o sea más bien la investigación acción quizás hacerla como de forma cualita si es que precisamente la como que el eje medular de la investigación acción es construir conocimiento pero de manera democrática es decir si tú tu trabajo lo estás enfocando a un grupo o a varios grupos específicos de aquí de la FAM o sea en la investigación acción hay una etapa como de diagnóstico donde tú exploras qué les interesa a estas personas de pronto identificas una problemática muy específica que tú te das cuenta bueno identifique algo que tiene que ver con educación musical de plataformas entonces en conjunto pues vamos a buscar algún tipo de solución y entonces implementas esta propuesta la evalúas y ya después vuelves a hacer todo el ciclo haces diagnóstico implementas evaluas o sea básicamente lo que te ofrece la investigación acción es eso y creo que eso o esa perspectiva que podría funcionar para saber si introduces por ejemplo esto de web 3.0 igual o estos otros ámbitos que están ahí disponibles como menús pero que en realidad partes de una problemática que estás escuchando con las personas con las que estás trabajando que al final pues lo que buscas es ofrecer una solución a algún problema que existe o también otra cosa en la que estaba pensando es en la bueno todo esto desde mi mi lugar de la musicología también en la etnografía digital porque la etnografía digital pues en sí se enfoca a reconocer cómo interactúan las comunidades dentro de plataformas y entonces de ahí como que puedes dar cuenta de en sí qué es lo que sucede en estos entornos y muy particularmente en el caso de las plataformas pues musicales ahí puedes dar cuenta de algunos fenómenos problemáticas situaciones que son propias de cómo se usan estos espacios entonces quizás esa podría ser también otra opción y no sé también pensaba mucho en lo de la alfabetización digital y lo de la bueno esta cosa como que democratizar la tecnología pensé mucho en lo que nos contaba Celeste Betancourt en sus transferencias laborales de cómo llegó a un lugar con infancias y a partir de los elementos que tenían empezaron a producir algo a producir música entonces quizás de pronto a mí me parece que sería interesante sí situarlo porque de pronto quizás hay acciones que ya están ocurriendo que tal vez escapan un poco de estas lógicas tecnológicas o de plataformas que están disponibles quizás de pronto al no haber ese desarrollo están implementando otras cosas entonces igual ahí como que te permite cuestionar también bueno si no hay tecnología o no hay soberanía pues cómo se está usando porque aunque se está haciendo como que eso me permitió eso me provocó y me recordó lo que estaba diciendo muchas gracias que por ejemplo por ahí ponías como que la tecnología que tiene un retraso pero más que pensar en eso yo creo que es una cosa de pensar que es otro tipo de tecnología y es otro contexto entonces por ejemplo justo como ahorita decía Charlie tú estás diciendo yo estoy buscando la soberanía tecnológica a través de la educación si tuviste la oportunidad de leer ese texto que yo envié justo allá hablaban de Marco Valdivia de cómo ellos tratan de trabajar con con la basura por por ejemplo construyendo o haciendo talleres para que los chicos o las personas de varios de aprendan y no tenemos la posibilidad de pero estamos haciendo otro tipo de tecnologías trabajadoras otro caso que se me ocurre es que también me puse en la lectura de esta carrera que hay en el acadorio de la Universidad Central donde tienen una salida en la cual hacen talleres de construcción de instrumentos ancestrales ese también es otro tipo de tecnología y también están pensando como la producción desde ese que ya lo pidió supongo debe haber aquí pero quizás todavía no hemos hecho la investigación entonces está súper bien la parte de la de toda la teoría pero quizás falta buscar otros referentes que trabajen en educación desde Latinoamérica y justo pensando en eso si dar voz y enriquecer si justo como dice Charlie que sea algo así de una construcción de conocimiento colectivo y que justo la investigación te podría aportar eso porque de pronto si lo trabajas eso con tus estudiantes así tal vez descubres que ellos están implementando alguna situación que no sé claro que podría abordar mucho ¿no? no pues si se puede o sea como un poco en la misma está de lino o sea me hizo muy interesante todo lo que dices no es justo como que estaba pensando cómo se puede implementar justo esto que dices bueno como esto ha anunciado como de lo que decía a mí de que justo son diferentes nuestros accesos a las tecnologías ricas siempre como como retardados pero justo no diría como menor porque justo creo que en especial hoy en día muchos de los géneros musicales o de las tendencias han surgido a partir de contingencias malos o sea como el reggae que ahora como un poco el reggaetón nació de que le regalaron por azar desde el destino un river de spring a y no sabían usarlo entonces por eso se hace y no como que eso es una contingencia o la cumbia rebajada nace en estos sound systems de técnico como que no alcanzaba la energía eléctrica entonces no daba la revolución necesaria o sea como que creo que algo que también me está interesante ah bueno y lo pensaba como en la en la ¿cómo se dice? alfabetización tecnológica que justo o sea que justo no pueden no dar cuenta de esas contingencias o no darle su lujudad por esta mirada como hay que alfabetizar no lo pienso mucho en una amiga de mi mamá que es poeta chichiteca justo me me contaron un amigo que se hacía muy chistosa que es que chichiteca se hizo como una comunidad de hip hop chavitos de la zona un poco un poco arruda porque hay mucho y como que a mamá llegan su poeta pues como vamos a darles talleres gratuitos de poesía a estos chavos por el equipo con poesía y llegaron con los chavos como les vamos a dar un taller de escritura ellos como muy emocionados y cuando empezaron a hablar con un taller de poesía más tradicional por más que tengan sus conexiones no les gustó nada porque justo creo que hay el sesgo que tenían justo pues esta señora era que que no está dándole lugar a esa cuestión muy local de hip hop y creo que nada más eso como que creo que está muy chido esto pero creo que está más chido justo estas epistemes que justo sí dan ese giro a dar a suelo pensar o a darle mucho lugar a esas contingencias que que sí le están dando la vuelta desde el sur global a agarrar estas herramientas que sí son pueden ser carísimas pero luego por hacer el destino que encuentras en un mercado pues las algo y que no que imagino que como músicos hemos conocido a mucha gente que tiene un un pedal un instrumento que quién sabe cómo consiguió y hace maravilloso o sea lo explica al fondo más que un estudio gigante o sea como a mí está en otra me gusta que me pega justo este como se llama Steven Lacey que es como un productor gringo un charillo que justo le regalaron un celular como un iPhone de segunda mano y toda su primera carrera con la que en su celular y lo oyes y dices como ¿qué es eso? Es escaso ¿eh? Es como ¿cómo? o sea como hay gente que no se siente capaz de ni una coco o sea como que si hay formas de quedarse el coco y explotar pequeñas cosillas ¿no? Entonces van a hacer como darle su lugar a esas incompetencias porque es así chido Sí igual quería hacer un comentario rápido sobre este último punto bueno tengo más comentarios sobre lo que decía Diego pero sobre este último punto justo me quedé pensando lo que me decía Emilia sobre buscar proyectos de gente que más o menos resuelve el problema me vino luego a la mente digo no creo que sea su proyecto realmente de la cuestión de por ejemplo Gabriel que está por acá y de repente su aproximación ha sido bien interesante bueno yo conocía a Gabriel por circunstancias de la vida y un día pues fui ahí al al donde vive y ciertamente hay una situación de marginación bastante bastante fuerte ahora el agua no tiene y justo él me ha estado platicando cómo se ha tratado de vincular con su comunidad él realmente no es de ahí él viene mami si que hace como de Guadalajara o algo así pero justo se empezó a involucrar con la comunidad y empezó a dar clases de música a niños de secundaria entonces de repente para él ha sido como bien bueno esto me lo he platicado bien complicado justo por toda esta influencia de la música convencional y también como la música que tiende hacia estas perspectivas pues como como muy de la narco cultura entonces de repente como darle esa vuelta a partir de la música a partir de un contexto de imaginación ha sido como lo que lo que han mencionado no encontrar como formas de por ejemplo construir instrumentos a partir de lo que existe en el entorno entonces tal vez ahí digo es muy complicado porque por ejemplo a mí a veces podría pensar que me cuesta mucho trabajo salirme de la lógica de cómo funciona mi pensamiento en diálogo con la computadora a partir de de cómo se pueden estructurar algunas ideas musicales pero justo es un buen reto ver cómo de qué manera se puede dar la vuelta me gustaba mucho lo que lo que retomaba Emilia de lo que comentaba Marco sobre esta cuestión de reciclaje por ejemplo y el cipic venting como también una posibilidad de repente para darle la vuelta me acordé mucho de una intención que tenía Jessica Rodríguez hace mucho tiempo cuando ella vivía ahí en Europa que justo era bueno vamos a tratar de hacer talleres perdón que digamos planteen un acercamiento a una idea tal vez artística musical y que partan de algún tipo de desarrollo tecnológico entonces ella en algún momento planteó un taller para secundarias telesecundarias en las afueras de Europa entonces pues es un reto muy grande porque realmente no son incluso contextos donde tengan clases de música como este otro contexto el que mencionaba de que por cierto me eso fue lo que decía justo porque de repente por este lado como como un tipo de este ha acercado mucho a sus estudiantes justo por la cuestión de cómo le puede dar la vuelta al rap para que no necesariamente conduzca un mensaje pues como de las macroviolencias entonces bueno eso me resonó y yo ahorita me acordé pero regresando a lo de el planteamiento de Jessica al final ella decidió por ejemplo hacer estos circuitos de Atari para que los niños pudieran construirlo ahí fueran viendo un poco de la lógica de cómo se van construyendo y digamos como relacionando los módulos en algo que a lo mejor pueda relacionarse con con la forma en la cual trabajamos las ideas musicales y eso me parece como muy interesante porque al final es como de bueno puede ser una posibilidad como para lidiar tal vez con estas brechas y por el otro lado me quedo pensando también como en las labores que realizan España como Plato por ejemplo en Medellín que de repente están como 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 justo detectar tal vez algún tipo como de necesidad o de grupo por ejemplo ellos se enfocan mucho también en niños y ha sido como interesante ahí sí tal vez el proyecto yo les he llegado más de lejos de cómo se plantean todas estas ideas como del reciclaje pero también siento que se pueden ir como hilando con la idea de la cultura libre entonces no sé es como como complicado porque ciertamente tener una computadora frente y una computadora que pueda tener la capacidad de procesar una interfaz gráfica más o menos compatible con las herramientas que existen hoy en día pero sí es un reto ah sí ya me acordé la cuestión del cacharreo que de repente es como una palabra que a mí me gustó mucho cómo se utilizaba y cómo se ejercía en este espacio plato de oro porque era justo bueno a partir de lo que hay a partir de lo que sabemos cómo le vamos sacando sonido a las cosas o a las computadoras o a lo que tenemos cerca entonces es como una intención como muy presente esa del cacharreo hay una discusión que tuvimos hace tiempo con justo Alejandro Franco sobre esta cuestión bueno que tanto es cacharreo que tanto también es como continuar como parchando tal vez algunas cuestiones que no deberían no deberían solucionarse en los míticos sino tal vez lo más creo que ahí sí me gusta la perspectiva que tienes con respecto a que tal vez se puede resolver por estos otros lados pero tal se puede impulsar desde una iniciativa que por lo menos evidencie las deficiencias de la infraestructura por ejemplo en redes y eso puede hacer como un primer paso para que se vaya complejizando lo que usted siente creo que esos dos aspectos son como los que me he quedado pensando sobre sobre estos últimos comentarios y bueno hay otros otros comentarios que me gustaría hacer justo por esta relación entre lo que serían como espacios tipo institucionales tipo incluso apoyados por ejemplo por empresas la idea del Media Lab va por ese lado y bueno ha habido como también críticas por ejemplo este de Media Lab Matadero que mencionabas que también me tocó ver como el proceso de transición entre que era un Media Lab que por ejemplo estaba muy abierto a cultura libre a cuestiones incluso la conferencia de la ecólica que se hizo ahí cuando fue a Madrid y después sacaron la dirección que estaba ahí y lo llevaron a este otro lado Matadero que literal era un matadero era un edificio que era el matadero de la ciudad y es un espacio cultural ahora entonces en Media Lab Matadero justo ya tenían esta otra perspectiva de generar como espacios donde se generen ideas tal vez surgen licencias y esas licencias las agarran las empresas para desarrollar algún tipo de actividad entonces de repente puede tener un poco un lado como cuestionable eso y bueno a mí también me surgió la cuestión de bueno ¿por qué no también se podría llevar hacia el lado de los hacklars? o sea como algo tal vez menos establecido en la lógica como de esta relación como entre gobierno empresa y emprendedores o algo por el estilo y que pudiera surgir a partir como de la autogestión o la autoorganización ahí en el chat había estado como compartiendo unas ligas sobre todos estas posibilidades como la constelación porque de repente encontré por fin un artículo perdón una liga que te quería compartir desde el otro día que es esa de Audio Tool que fue justo lo que me compartió un vato que se relaciona con la comunidad de ahí de Barcelona y él es desarrollador en esta empresa y hacen como un gran plugin para el navegador entonces de repente es algo como bien alucinante porque es algo que podría parecer así como pequeños experimentos bueno yo los hago así como mis mini sintetizadores que se conectan así tres cosas chiquitas y eso ya lo lleva a un nivel como bien ambicioso también en términos de interfaz que de repente siento que si la gente como como las que trabajamos más a este lado del navegador pues ni siquiera nos cuestionamos sobre la interfaz porque no es no es relevante pero a mí me surgiría la pregunta de que tanto también la interfaz termina siendo un recurso pedagógico también o sea es mucho más fácil aprender cosas a través de la interfaz que llegar de lleno como a la complejidad de un código que luego no se entiende muy bien por ejemplo a mí me ha surgido mucho la pregunta por lo que mencionaba Roy la vez pasada sobre estos programas tipo Max MST y Touch Designer así un poco como sintiéndome mal de decirlo públicamente he estado aprendiendo Touch Designer y es una cosa bien extraña o sea es muy bueno para mí es muy extraña pero creo que entiendo la intención del paradigma de tener como estas estas como ventanas y las previsualizaciones y los caminos como ya relativamente resueltos de una idea que es como general o tal vez ya no requiere como como sacarle más de lo que ya se puede y bueno había otras cosas pero creo que solo es eso me preguntaba si tu plataforma tenía un repositorio que pudiera ser consultado de repente me pregunté si este tipo de plataformas también podrían pues sí justo en esta lógica de los repositorios públicos pues reproducirse en otro lado y también la cuestión de los servidores era lo que estaba como preguntando que al final no sé es algo que también yo me he cuestionado tenemos como esta perspectiva de la cultura libre pero dónde están alojadas todas las cosas en qué servidores están y bueno aquí se reactiva esta insistencia de Javier y yo de pues hablar de un servidor que pudiera funcionar desde la misma desde el mismo seminario desde la misma soberanía tal vez digo a mí todavía me cuesta trabajo la palabra pero si digo pues al final si la una puede ser un más como de esa soberanía pues definitivamente se podría impulsar entonces me parece que tal proyecto se podría ir hacia ese lado como hacia el lado de la propuesta de lo que puede suceder y a mí me parecía como súper bueno que lo fueras trabajando fuera del doctorado porque me quedé pensando en todas estas herramientas de muy largo alcance Hydra que existe tal vez el doctorado puede ser el primer incluso para que pudiera llevarse a otros ámbitos y se expandiera de una manera más interesante lo que yo me relaciono con todo el rollo del software libre y código abierto pues es otra perspectiva muy diferente he notado con el paso de los años como el discurso del software libre se ha ido cambiando y ahora se empieza a hablar más y más de código abierto al grado que el rollo de la libertad en el software que desde lo que yo lo entiendo es lo que motiva el movimiento del software libre no obstante que el código sea abierto se trata de que sea un software que no va en contra de tu libertad que no genera dependencias y entonces creo que por ahí el rollo de la soberanía tecnológica que se gusta es el fundamento es lo que motiva la idea original del software libre antes de que también resulta que hay como metodología de o como práctica de cómo hacer software más robusto o mejor hecho también tiene enormes ventajas y ahí es donde entra el rollo del código abierto donde no se trata de tu libertad ni de tu soberanía ni de nadie se trata de que es más fácil y más barato queda mejor hecho el software entonces están esas dos cuestiones ahí eso es algo que estuvo clarísimo visto cómo ha ido sucediendo y luego a veces devuelvo uno o los dos o los tres creo que hay algo que creo que también es a lo que aludía el rollo de la nube y es ese cuestionarse entonces hay una frase que resume la nube quiere decir es la computadora de alguien más en pocas palabras que es la nube la computadora no estudia de alguien más entonces eso va en contra de esta idea de soberanía entonces siento que eso sí es algo importante y luego también un poco más en la perspectiva educativa pedagógica me parece muy curiosa esta idea que hablas de interés técnico práctico o crítico y no estoy seguro si la manera de lograr la parte soberanía tecnológica es algo que es crítico bueno como yo lo veo es algo más práctico porque el pensar y el entender yo cómo me relaciono con las computadoras de computadoras por un lado yo cómo lo uso cómo hago cómo funciona esto y si yo quiero hacer este programa para hacer música qué hago y luego está el otro plano de qué está pasando cómo lo está haciendo cómo está funcionando todo esto y entonces en este sentido para tener una soberanía tecnológica tienes que poder educar a la gente a usar el software para saber qué hace y cómo se hace o para generar la producción y aparte tienes que poder explicar y enseñar un poco cómo está construido ese software creo que lo cual pues ahí es donde el código abierto y el software viene otra vez es casi casi la única manera porque pues tienes un software ya lo puedes usar podemos hacer esta música con este software o podemos agarrar y ponernos a hacer este software y ahí es donde si quieres un software abierto si es un código libre puedes ver cómo está hecho lo puedes complicar tú lo puedes empezar a modificar lo cual pues sí es casi casi es un tema por sí mismo que ya después la materia de programación también pues empieza muy combinando el rollo del live coding porque intersecta estás programando pero estás generando un líder y al mismo tiempo también incluso en un ambiente del live coding también puedes agarrar y ver cómo está hecho hay compiladores de teoría del lenguaje y un tónico segundo entonces no sé si lo puedes compartir alguna referencia de este técnico práctico y crítico o sí, sí, sí este es un tipo de currículo que dice que está basado en la práxis es un tema que yo abordé desde la maestría justamente con la idea de justificar un poco cómo se ordenaban los contenidos que yo daba en mi clase entonces por ejemplo esto es importante decirlo que desde la producción musical como algo que ya es y por ejemplo aquí en la facultad tiene necesidades específicas o sea que se inserta dentro de algo que se tiene que aprender como tú dices que es principalmente no desde el desarrollo tecnológico o desde la informática o desde la construcción de instrumentos sino más bien desde el uso de tecnologías existentes entonces por eso es que yo decía bueno por ejemplo hay un acercamiento teórico en el sentido de que tú sabes cómo funcionan ciertas cosas un conocimiento práctico en el que pues tú sabes cómo utilizarlas para crear o las utilizas para crear algo que tú te imaginas y bueno la dimensión crítica o la la cuestión crítica pues yo la trato un poco de ver como que se pasa un poco de donde viene como que aún es un poco en su origen y en las posibilidades de la profesión que tiene el mundo no tiene si es por ejemplo una tecnología pues que a lo mejor se instala dentro de un sistema de producción masivo como el caso del soundtrack que ya pues se está tomando ya justamente donde tiene entonces a eso me refería un poco con la cuestión crítica porque o sea creo que por eso es importante que yo me cito un poco desde ahí pero hacer el acercamiento de la producción musical hacia otras personas que no abordan la soberanía tecnológica desde ahí creo que vamos a agradecer muy bien ¿les parece? bien siento que si no hacemos nueve veces eso está bien cinco minutos voy a pasar esto yo también hemos realizado un conjunto con el comité cultural sino también el trabajo de la comunidad cultural en primer lugar voy a hablar voy a presentarles un poco el índice que pues el índice ahorita Emilio ya reiniciaste la grabación disculpa Emilio si ya lo reinicié pero gracias como pues se imaginarán nuestros índices van cambiando aquí les voy a mostrar un índice que me he ido cambiando un poquito pues que tiene que ver con tres capítulos el primero es diagnóstico de la escena musical experimental latinoamericana el segundo son casos de estudio y en tercer lugar una pregunta de si posibles industrias musical experimental sus amigos podemos hablar al respecto tomando en cuenta mi pregunta de investigación y mi hipótesis de qué manera la colaboración facilita el desarrollo de los proyectos de música experimental en latinoamérica en el contexto de la era digital las comunidades que practican economías solidarias construyen redes de apoyo y aprovechan la tecnología disponible facilitan los procesos de creación difusión y curaduría en escena musical latinoamericana en beneficio de la duración y difusión de los proyectos habiendo dicho eso les voy a explicar un poco como y y lo realicé un poco como pensando Dice terminología básica para continuar la lectura. En primer lugar, áreas en las cuales entra mi investigación, que vienen a ser la gestión, la música experimental y las economías solidarias. Entonces, en un principio, también para esto vale la pena recalcar. Muchos de ustedes me ayudaron y hice una encuesta en la cual fui preguntando algunas cosas como para tener, hacer un diagnóstico de nuestra, en primer lugar, cuando empiezo con todo esto de la terminología básica, hablo acerca de qué es. Pensando que la música experimental no solo es un mestre, sino que además música experimental tiene que ver con escuchar a todas aquellas personas que, pues, en el pasado no hemos podido por diversos motivos. Y a partir de eso, es la industria experimental. Entender que la industria experimental no solo interviene en el término de música experimental, sino además del hecho de aplicar formas y métricas, como por ejemplo la colaboración. Eso era lo que yo decía en mi maestría, ¿no? Y todavía lo sigo diciendo, pero me mantengo abierta porque estoy cambiando. A partir de eso, pues, yo veo que en la música experimental existen, y bueno, digamos en Latinoamérica, ¿no? Y en nuestra escena experimental latinoamericana existen unas ciertas dinámicas en las cuales las comunidades digitales y los espacios de comunidad intervienen como para que puedan ser sostenibles o por lo menos puedan ser perdurables en una cantidad de años. Y, pues, después de eso, haciendo esta especie de panorama de toda la terminología, lo que hice fue hablar acerca de este diagnóstico, de cómo está nuestra escena experimental, hablando acerca de, como una especie de, contradiciendo estos mitos que tenemos, ¿no? El esplendor tecnológico, el estudio musical casero, tiene unas ciertas ventajas como desventajas. Por ejemplo, todo esto es muy bonito lo que vemos, de que ahora el productor musical puede hacer un montón de cosas, pero luego eso termina cansándote un montón. Y también cuando, por ejemplo, hablamos de la distribución digital e independiente, no sé si nos hemos puesto a pensar que, pues, justo hay personas que no tienen acceso a ciertos tipos de tecnología. O inclusive cuando hablamos de la democratización, ¿no? De las tecnologías a través de internet. O sea, alguna vez pensamos en la huella ecológica que estamos dejando, y asimismo, hablando de la autogestión y la precariedad, o sea, hay muchas cosas buenas en la parte de la autogestión, como ser libre de una cierta institución, pero al mismo tiempo tengo seguro médico y esas cosas, ¿no? Y cuando hablamos de la colaboración y la creación musical en el ciberespacio, creo que este es el apartado que, digamos, con el cual podría yo concluir para ir a continuación a hablar acerca de qué es lo que pasa en la expresión experimental, pero también tengo que pensar en que la colaboración y la creación musical, o sea, todavía sigue siendo un ideal, falta todavía trabajar como colectividad. En el tercer apartado de mi primer capítulo, bueno, aquí todavía estoy justamente pensando en lugar de hablar de Latinoamérica, hablar de América Latina, porque justamente quiero, o sea, porque esta terminología de Latinoamérica nos viene de los usos de países desde afuera, ¿no? Entonces, hablando de América Latina, de la viayala, mejor, y también de hablar de cómo es el quehacer aquí de la música en nuestro territorio, ¿no? A partir de ello, también, pensando en todo lo que dijo Luis Raceto, y también en nuestras, digamos, en este redescubrimiento que he tenido en mi caso particular, de nuestras formas de crear, de nuestras formas de producir, hablo de las economías solidarias, ¿no? Hablo del suma causay, que tiene que ver con conocimiento pleno, perdón, de la vida plena, del suma yachay, que es el conocimiento pleno. Esos son términos de quechua, quichua, y eso escrito. También empecé a escuchar, estudiar quichua este año, y eso me ha ayudado muchísimo. Asimismo, pensando en las economías colaborativas, justo utilizando otro término, quichua, hablo un poco acerca de laiyu, que es este concepto de comuna que todos, todas las personas aquí en Latinoamérica lo tenemos, pero que al tratado de describir, nos hace pensar de formas individualistas, entonces, no quiero la comuna quedar a un lado. Y, pues, obviamente, también ya situándolo esto con las tecnologías digitales, hablar del ProComune, un poco también de lo que veníamos hablando, del software libre, hablando un poco también acerca de esta huella que estamos dejando con nuestro paso y nuestro uso tecnológico, ¿no? Bueno, una vez que hablo de todo eso, yo creo que existen ciertos, digamos, pilares, que vamos a verlos más a continuación, que tienen que ver con mi concepto de lo que vendría a ser esta escena musical latinoamericana, es la industria musical experimental, que todavía está en pregunta, ¿sí? Entonces, podría ser un Aiyu, tal vez, no lo sé. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca del capítulo 2. En este capítulo 2, que es lo que estoy desarrollando ahorita, he realizado entrevistas de algunas personas, que yo les compartí cuatro, pero he hecho muchas, sino que ha estado bien difícil la resumida, porque las transcripciones dan un montón de hojas, entonces la resumida está difícil. Entrevistado a Radio Yandé, voy a irles hablando un poquito de cada una de ellas, ¿no? Como ustedes ven, he pensado en tres capítulos, transmisiones comunitarias para la integración, conocimiento y vida plena desde los Andes, y las otras músicas experimentales. En el primer apartado, un poco estoy hablando acerca de Radio Yandé, que es una propuesta proveniente desde Brasil, se trata de una radio de música experimental, pero no solo música experimental, sino todo tipo de música, ahí ustedes van a escuchar que mezclan hip-hop, con también ritmos afrodescendientes, se trata de una radio más bien que tiene un pensamiento, una agenda política, que trata de viocular a la comunidad de las radios indígenas allá en Brasil, pero que además tiene la posibilidad de distribuir la música de los exponentes, digamos, de las comunidades indígenas en Brasil. Asimismo, conversé con Florencia Cursi, en el otro caso conversé con Ana Kuwaka, de Radio Yandé, en este caso con Florencia Cursi, de Radio Caso, y pues en cambio Radio Caso seguro muchos de ustedes han escuchado desde esta radio que surgió hace pocos años como parte del Centro de Arte Sonoro, por aquí tenemos unos exponentes que estuvieron hace poco ahí, y pues se trata de un proyecto que justamente tiene, no digamos oficios, sino que está financiado, a diferencia de Radio Yandé, que es más bien algo que está financiado por las comunidades, a través de la venta de camisetas, a través de, digamos, colaboraciones voluntarias. En el caso de Radio Caso sí hay un financiamiento estatal. Les estoy contando un poquito así a veras vasos cada uno de estos casos. Entonces, por ejemplo, Caso tiene un financiamiento estatal, lo cual lo va a hacer hasta cierta forma, tiene un poquito más de seguridad, pero pues conversando igual con algunos de sus trabajadores o ex trabajadores, y también como lo vieron ahí en el caso de Florencia Cursi, ella experimenta esto que le estaba diciendo, ¿no? La autoexplotación, trabajar muchísimas horas, y tener que, digamos, un cierto deterioro en su cuerpo y en su salud mental, producto de estar ahí, dale, dale, con la tecnología, y además con la parte de la curaduría, y ella misma como artista, ¿no? Entonces, esto del todo, luego, puede ser muy lindo en términos, pero en la práctica hay que saber cómo distribuir, ¿no? En esta carga real. Después, este todavía está, todavía no hemos concretado, es Radio Sunami, según lo que ustedes también han escuchado, es una propuesta que proviene desde Chile. Pero, en todo caso, me voy a pasar a Sura Oral, porque si entrevisté a la persona, hizo la radio, digamos, que fundó uno de los fundadores de Radio Sunami, pero que han estado trabajando en Radio Sunami todo el tiempo, si no más ya están en el Festival Sura Oral. Voy a pasar a este otro apartado, que tiene que ver más bien con esta serie de, no digamos solo radio, sino proyectos, híbridos, festivales, encuentros, también que tienen mucho que ver con la educación, y que es la parte del conocimiento y la vida plena. Desde los Andes tenemos ahí Asimetría, que es este proyecto, que surge también del otro proyecto, que seguro han escuchado, o quizás no, bueno, se llama Reudo, que antes estaba en Arequipa. Y en el caso de Asimetría, pues ahorita, hoy por hoy, está en el Cusco. También creo que por aquí tengo otros representantes que han tratado en Asimetría. Y pues justo tiene que ver con un encuentro, un encuentro que hicieron, que han hecho en los últimos años a partir de la pandemia. Tiene mucho que ver con esto de la transmisión de conocimientos, entonces ellos, la transferencia de conocimientos. Entonces ellos están pensando en que el conocimiento, pues pueda ser difundido en su comunidad. También están pensando en descentralizar, ellos también reciben un apoyo estatal, entonces están pensando en que ese apoyo estatal se quede dentro de su territorio. Y si bien invitan a veces a otros músicos extranjeros, ellos lo que buscan es sobre todo que los fondos se queden en el territorio nacional y con los músicos extranjeros consigan financiamiento a nivel, digamos, internacional, a través de los fondos. Asimismo, les cuento una novedad, ellos están tratando de hacer ahorita un software de código abierto, un software en términos de software libre, que permita hacerles live coding, pero con la sintaxis de quechua. Entonces eso está súper, súper novedoso. Y en quechua y en todas las variaciones del quechua, entonces igual, ellos, yo, cuando yo hablaba con Marco, él lo que me decía era como que, por ejemplo, o sea, ellos quizás no aspiran a tener todo esto, a veces pensamos como que la industria musical se aspira en términos de cantidad, ¿no? Ellos más quieran tener un montón de dinero, un montón de lujo, sino más bien, viven con lo necesario y pues justamente tratan de aprovechar las herramientas que tienen a su disposición como para poder hacer música, ¿no? Muy similar a lo que pasa en Sura Oral, es muy similar. Con la diferencia, yo, pues les voy a decir así, tal cual revisto un poco, de que en el caso de Asimetría, sí se trata de personas que son peruanas. Y en el caso de Sura Oral, que son de Bolivia, son personas que en un principio sí eran de Bolivia, pero hoy por hoy están trabajando con personas de Argentina y personas de Chile. Entonces, está muy bien, sin embargo, sin embargo, claro, esto nos denota que existe migración en nuestro territorio y que tiene que ver mucho también con las posibilidades que algunas personas encuentran y las facilidades, porque no todo el mundo puede migrar. Algo parecido a lo que pasó en Sura Oral, seguro la leyeron en Cucutu Raimi, en el caso de Tamián Morán, quien nos contaba que ella también es de Cotacache, ella es profesora, es una cantante, viajó desde Cotacache a Quito y sigue viajando, ¿no? Y pues hizo un festival muy bonito con el área de instrumentos ancestrales allá en Ecuador. Un festival, digamos que ha sido un mito, pasó hace muy poquito, en una de las universidades que pues allá son insignias, en Ecuador, pero detrás de todo eso, ella nos contaba que sufre mucha discriminación, tanto por ser mujer como por ser indígena. O sea, la idea de Cucutu Raimi era trabajar bajo los principios del Randy Randy, que es un principio de reciprocidad, en términos quichu, ¿no? Pero desgraciadamente ella no vivió eso. Y ella nos cuenta en su experiencia las dificultades que ha tenido por ser mujer indígena y a pesar de, imagínense, ¿no? Si estamos hablando, pensaríamos, ¿no? Con todo lo que les dije, que un festival organizado por personas provenientes de comunidades indígenas y afrodescendientes lograrían hacer algo que pueda funcionar en términos de reciprocidad. No, no pasó así. De ahí, pues, vamos a hablar acerca de las otras músicas experimentales, por ejemplo, en la plataforma que me gusta en tiempo real con Ana María Romano. Justamente ella, esta parte de aquí, me gustaría hablar no solo de, digamos, del transfer de niños, sino también de la vida justo en estas otras generaciones, también, por ejemplo, ¿no? En el caso tanto de en tiempo real como en el caso de Higgs-Latt, hay una búsqueda por encontrar a las pioneras de la música experimental, ¿no? Es como que si ya tienes cierta edad, ya dejaste de hacer música. Y lo mismo pasa con algoritmos, que es esta propuesta de Celeste Betancourt, que, bueno, no la he puesto aquí porque en realidad a Celeste Betancourt la entrevisté como individuo, más no como parte de una plataforma. Sí, nos habla un poco de cine vivo y de algoritmos. Pero justamente, en cambio, ella hablaba acerca de la integración con la comunidad de las sexualidades, más bien de las diversidades sexoafectivas, y también la integración de otras edades, ¿no? Como son los niños, pues las niñeces. Y también, pensando en sonoridad y pues todas estas propuestas, lo que no vimos en el caso de Jututuraini, quizás estas propuestas sí buscan una mayor representación de las mujeres. Lo mismo, aquí pasó en su hora oral y en la simetría hablábamos de lo mismo. A ellos les cuesta tener personas mujeres o sexodiversas en sus, digamos, están buscándolo, pero no es tan fácil, como en el caso de estas otras iniciativas que provienen desde esas personas, ¿no? También entrevistamos a Wilder González Agreda, que esa entrevista sí les puse por allá, un poco para ver justo este tipo de pensamientos, ¿no? Como, por ejemplo, había algo que me impactó mucho, ¿no? Que él decía, es que aquí hay un retraso mental, decía, fue como que yo me diría, pero lo dijo y dijo como que no le evites, ponle así, me dijo. No, sí, tenía que decirse. Yo sí, bueno, está bien. Pero lo dice porque justo manifiesta como que no hay un consumo hacia la música vocal, tampoco, y también, pues, como que él me expresaba, es que aquí no conoce ni slowdie, que le gusta esta onda shoegaze, y es como que, híjole, pero si no nos conocemos entre nosotros, ¿cómo vamos a conocer a nosotros? Entonces, un poco pensando en eso, también hay en otras voces, incluí a alguien que ya no está entre nosotras, que es Valis Ortiz, una amiga también de nuestra comunidad, con la que tuvimos una serie de entrevistas, y justamente nos hablaba de esto, ¿no? Ay, estamos buscando la sostenibilidad, las redes de apoyo, pero al final uno termina auto explotándose, o terminas quizás encontrando demasiadas barreras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Así que con todas estas historias, ah, también hablamos de sonoridad, bueno, también seguramente le dieron este mapa, que también me inspira a mí mucho el mapa de sonoridad, de buscar a las mujeres en México, en el territorio mexicano. Vamos a hablar de esto. Y pues, algunos subtemas que yo he encontrado aquí, esto es como que, en primera instancia yo tenía la idea de como ir contando así como ahorita, una por una los casos, pero más bien, creo que ahora voy a encontrar subtemas, y a partir de ello voy a ir construyendo los de capítulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que es muy recurrente, y que veo en el primer apartado, es la transdisciplinariedad. O sea, es que yo, la gente, por ejemplo, cuando hablamos de radioarte, no solo se enfoca en música, sino también en teatro, en poesía, es algo que pasa mucho, ¿no? Es como que la gente que está en el ámbito de la música experimental, sabe, o tiene contactos con otras personas, por eso es algo, para algunas es un problema hablar de música experimental, prefieren prácticas de experimental, con música, ¿no? Lo mismo, la recursividad, tratar de encontrar, como decía Florencia, ¿no? Entonces dice como que en la precariedad, encuentra la oportunidad, ¿sí? Entonces, no tengo esto, pues, a ver, esto es lo que tenemos, con esto construyamos una radio, ¿sí? En el caso justo de estas radios, y pues, igual con algunos de estos otros proyectos que vimos, está el aspecto de la identidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del panorama de música experimental argentina, no me acuerdo específicamente, como es el término que utilizaron, encargaron o comisionaron algunos representantes de las distintas provincias de la Argentina, para que hagan un programa, si querían un programa, solo un playlist, de música de sus territorios, sin tomar en cuenta específicamente si es música experimental, etcétera, ¿sí? Y con eso también me gustaría partir a la parte, digamos, hacia lo de jerarquía de géneros, porque, por ejemplo, todavía existe esto de, ay, es que no es música experimental, ay, es que si, si es rock, no es música experimental, todavía existe eso, cuando, por ejemplo, en realidad, es una cuestión de la sorpresa, como decía Marco Valdivia, también decía, es como que los planetales, es dejarse sorprender, y creo que uno se puede dejar sorprender en cualquier género musical. En el apartado 2, estamos viendo aspectos como la migración, ¿no? Entonces, es como que la gente no encuentra oportunidades en un lado, se va hacia otro, y, pues, esto tiene algunas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el caso de Tamia, que ella tuvo que, digamos, tiene este desgaste de trasladarse, ¿no? O no encuentra un departamento en Quito, por ejemplo, y por ser indígena, porque no tiene un salario que le permita hacer eso. En el caso de Alma La Prida, ella es de Hexlad y también fue de Radio Caso, ella tuvo que ir a Estados Unidos, porque el esposo fue para allá, pero también no solo para eso, sino para olvidarse de todo el estrés que estaba pasando aquí, trabajando en Latinoamérica. Y aquí les hablo también de los desarrollos alternativos, no pensar que las cosas que nosotros tenemos son menos que las cosas que están pasando en otros territorios, simplemente son otro tipo de desarrollos, así como ustedes van a encontrar que aquí en estos territorios hay apropiación cultural, que esto también lo vemos en la entrevista de Tamia, como que, o sea, no, no, esto está grabado, así que voy a tratar de decirlo en otros términos. A ver, hay algunos de estos proyectos que estamos viendo que toman pensamiento indígena, pero de forma superficial, no son personas que sean indígenas y tratan de llevarlo como una especie de nota. Entonces, es lo justo que decía Tamia, es como que las personas indígenas fueran de museo, entonces, como son de museo, entonces ahora adquiere un poco más de valor. No debería ser así, ¿no? Debería ser no una cuestión de apropiarse, sino de invitar a esa misma comunidad a que venga a ser parte de nuestra comunidad, ¿sí? De buscar las maneras para que pase eso. Y pues también vemos algo de dependencia de fondos, porque muchos de estos, en el caso de, en el caso de Sura Oral, en el caso de Hurtu Turaini, en el caso de Radio Caso, un montón de penes en fondos estatales. ¿Qué pasa cuando ya no tengan? Todos se quedan así cuando se les dice, ¿qué pasa cuando ya no te den el ministerio, los fondos? ¿Qué va a pasar? Muchos dicen, bueno, no pasa nada, ya esto va a terminar, en algún futuro terminará, y luego las otras generaciones, digamos, podrán hacer con estas ideas, o esto, pero serán semillas que crecerán en otro tipo de iniciativas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, y esto es un punto aparte, desde mi experiencia, y algo que conversaba con Tania, a veces, hablando de esto de los fondos, ¿no? Hay muchas personas que justo tienen que ver con las personas en el tercer apartado, que no dependen de esos fondos, que hacen las cosas, como Red Yende, hacen las cosas con su voluntad, o buscando las maneras de financiar, justo para no tener ese peso, y también porque muchas veces es difícil acceder a esos fondos, o sea, hay países y países, por ejemplo, en Chile, que tú dices, quiero con esos fondos, comprar equipo, no se pueden, pero sí se puede, entonces, para que se den cuenta, ¿no? de que los fondos no son iguales, y por eso marca que haya más sustentabilidad, sostenibilidad, en ciertos territorios, a partir de fondos compulsables. Yo he aplicado full veces a fondos, lo digo aquí, y no los he obtenido nunca. En tercer lugar, pues hablando de interseccionalidad, no solo pensar en temas de género, sino también en edad, también pensar en las personas, en idioma, por ejemplo, van a ver algo de mi plataforma, que estoy muy contenta, y les voy a mostrar. Y pues también pensar en el trabajo colectivo, de verdad, ¿no? O sea, todo esto es muy bonito, y siempre hablamos de nuestra comunidad, pero al final, a la hora de la hora, cuando yo conversaba con cada uno de ellos, son pocas las personas que están al frente, al frente, y muchas veces sobrecargan, Entonces, si hay modelos que funcionan, que están muy bien, en los cuales se hacen campamentos, o se hacen intercambios, digamos, tú vienes acá, yo te doy la estadía, y la alimentación, pero tú financíate el transporte, pero al mismo tiempo, hay otros modelos, en los cuales, es difícil trabajar de forma colectiva, y esto, para poner en claro, que no todos estos casos que vimos, tienen las mismas características, es muy diverso. Igual, lo que ya hablamos, a partir de la salud mental y física, de la autogestión, eso es un apartado, que siempre les pregunto, a los gestores, ¿alguna vez este trabajo artístico, ha causado en ti, o en tu salud mental y física, algún quiebre y todo, ¿sabes? Te ponen a llorar. Mentira, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Marco Valí, él me dijo, no, porque yo pienso que el suma, causa, y que la vida plena, no es eso, entonces yo busco que no sea así. Lo mismo, Karina ya tuvo burnout, alguna vez, y me decía, no, ya no quiero tener eso, así que me doy pausas, como quien dice, respiro, ¿no? Y pues, eso es mi capítulo 2, por eso les decía, que es bien cortita, mi exposición, porque, para hablarles de mi aplicación, tendremos que entrar a ella, ya vamos a entrar en un ratito, solo quiero finalizar diciendo, qué es lo que tengo de planes para este semestre, por ejemplo, estamos, acabé algunas correcciones del primer capítulo, las de entrevistas con los gestores, que solo me falta una, quizás, tengo muchas ganas de entrevistar a Sonar y Feminismo de Brasil, pero estamos viendo, y pues la redacción del segundo capítulo, pero pensando en tópicos, más no pensando en como cada uno de ellos por separado, ¿sí? Esta es mi línea de tiempo, creo que estoy muy bien, estoy pensando en que a finales de este mes, que abarca poquito, y acabo de hacer las entrevistas, y luego empiezo con la redacción en octubre y no, para la entrega de mi segundo capítulo, en diciembre, ¿sí? Voy a mostrarles mi plataforma, que como comercial, ya se puede descargar en Android, y en el Apple Store, y les digo, esto ha sido bien difícil, les voy a contar como lo hice, así súper rapidito para ella, que ustedes me digan, en primer lugar, ya está actualizada, les voy a contar, esta plataforma, yo quería hacerla, como por ejemplo, Diego, que admiro mucho hacerlo así, pero para mí, era muy difícil, y yo no quería, yo no quería, escúchenme esto, que alguien más lo haga, yo dije, yo lo voy a hacer, con lo que tenga a la mano, y ahí quiero rescatar lo que me dijo Marco Valdivia, sí, a veces hay gente que utiliza Pro Tools, que utiliza, que utiliza Ableton, o algunas cosas, pero, en Latinoamérica, nos, así como han hecho la propiciación cultural, nosotros nos apropiamos de sus tecnologías, ¿sí? Entonces, en este caso, esto está hecho con WordPress, y con un, o sea, supuestamente son software libres, pero ya saben que no es tan libre, que digamos, en el caso de WordPress.com, y está hecho con otro plugin, que también se supone que es software libre, pero también tienes que pagar por alguna que otra cosa, que es el de BodyPress, de todas maneras, yo tuve que seguir un curso de código, de HTLM, CSS, y aquí ustedes pueden ver, esta es una, en un principio, Musexplad era un blog, en el cual yo subía las entrevistas, llamé a unos colaboradores, ellos me daban las entrevistas a mí, y yo las subía, y ahora, hoy por hoy, todos son virtualmente colaboradores, entonces, todas las personas que tengan una sesión, pueden crear una entrada, y pues, pueden hacer su propia reseña, o subir noticias, etcétera, de todas maneras, siempre trabajamos con colaboradores oficiales, que son las personas a las que yo les enseño, les doy un manual, les digo, así tienen que hacer, igual, si no quieren, lo podrían hacer, este es lo que chévere, lo hice con código, ¿las palomitas, que son oficiales? Ajá, sí, sí, igual, no, tú puedes pedir que seas oficial, si no, como, si, como un músico oficial, simplemente, yo, ahí sí, está un poco centralizado en mi criterio, tengo que ver que no sea un bot, por ejemplo, ¿sí? ¿y hay, como requerimientos de constancia? No, 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 es muy libre, y esto es lo que les quería mostrar, lo logre, lo mentira, lo que estoy en quechua, eso es gracias a Google, porque yo, yo, no lo hice yo, no lo traduje yo, ajá, sí, el Google tiene recién traductor en quechua, pero no había, no había en WordPress, entonces ahí hice un código ahí, para que haya quechua, no de todo, o sea, no de todo, pero sí está como que la mayoría de cosas, sí, sí se pueden ir traduciendo, ¿no? Entonces, hay palabritas que no, entonces eso es para tratar de que sea accesible, bueno, les voy contando, voy a decir, un mapita súper rápido de cómo es Musa Explan, pues aquí puedes iniciar tu sesión, como ustedes están viendo, si ustedes desean, pueden hacerlo, para iniciar la sesión, igual lo hice la traducción, porque algunas cosas estaban en inglés, entonces ha sido esta doble chamba de la que a veces hablamos, no de tecnología, ¿no? Y, y por ejemplo, buscar la manera de, mediante código, colocar estos plugins, como para que puedan tener acceso por Facebook y Google, algo que rescato de lo que nos decían los chicos de Sur Aural, igual nos decía Marco Valdivia, es que, y Wilder González Agredo, hay un intento de hacer industria, por más de que no, de que queramos salirnos de eso, estamos en Facebook, estamos en Google, hay un intento de hacer industria, no llega a ser porque no hay esos tamaños, de la industria musical grande, pero sí se intenta ir hacia allá, porque muchas veces no tiene que ver con que yo quiera hacer Dua Lipa, sino quiero simplemente llegar a alguien más, ¿no? Que quizás no tenga ese nivel tan grande de reproducciones, aquí pues tienes a los miembros, que hasta el momento son 108, así que si no han sido parte, este momento lo pueden hacer, y pues también tenemos un mapita, que era algo que me interesaba mucho, hacer un mapita con las personas, vamos a abrir la mapita para que lo puedan ver, ¿Dónde está el montato de los miembros? Está en la parte de los miembros, ¿arriba, diva Dios? Arriba dice mapa, ahí le puedes ver por aquí estamos, ahí si quieres pones tu dirección, pero después alguien te timbra y no te asustes, por eso yo cuando puse ahí en el registro, pongo, pongan una dirección aproximada, para que no pongan exactamente, bueno, y pues tienes también la posibilidad de hacer grupos, que casi nadie habla en realidad en estos grupos, la gente ya está en el Facebook, cuando hice la entrevista, cuando, perdón, hice la encuesta, mucha gente me decía, queremos un telegram, hice el telegram, no tiene tanta gente, tiene 40, de repente habla, pero ya, la cosa es que sea accesible, y que esté en la mayor parte de lugares posibles, también puedes crear tus eventos, si es que desean, aquí puse el de mi esposo, ahora que no esté, no esté esto vacío, ahí me dicen nomás, lo que ustedes, me pueden decir, si hay algunas cositas, miren nomás, yo pagué por algunas, así que tienen que ayudar, y pues tenemos un apartado de artistas, donde hacemos recomendaciones, de festivales, de reseñas, de entrevistas, reflexiones, ahora con esta nueva estructura de Musexplad, hay muchos más colaboradores, se sube con mucha más frecuencia, los archivos, ya no tengo tanto peso, pero de todas maneras, me tengo que estar colaborador, por favor, ya cuando la entrevista, y pues también hay la posibilidad de hacer chats, también tienen ahí, y eso es todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, quería, quería hacerlo y le hice, no, no lo logré, perdón, y también el telegram, como que no haya demasiada gente, bueno, está chido, pero sí he oído todo lo que suben, como que siento que si fuera así excesivo, en general, pues estoy en grupos, luego así, igual es justo eso, ¿no? o sea, esta industria, o hay, lo que queramos llamar en el futuro, no es una industria de cantidad, entonces, es más bien, justo, la posibilidad de que yo todavía conozco a muchas de las personas que se escriben. ¿Cómo una colaboridad, entonces, lo que estás haciendo? Así es, este justo, este tesis está pensando como una mezcla, ¿no? Entre gestión, música experimental, y, y pues, economía solidaria. si creo que va un poquito más de la curaduría, en el sentido de las cosas que retornan, ¿no? Porque una cosa es, o sea, viéndolo así, podríamos pensar que es una curaduría, pero lo interesante es que a partir de la plataforma, se empiezan a gestionar procesos de red, que trascenden el material que está diciendo, la plataforma que está diciendo, lo que dicen, como que esto es casi que, la punta de la isla. La curaduría implica una centralización, sería como que todo pasa con filtro de tenis. No, no todo, ahorita ya no. Y mucho del contenido de NusExplot se gestiona en otras redes, ¿no? Claro, no, de hecho, por ejemplo, me pasó recién esta semana que publiqué los de Karina, y en mi página, si de Facebook tiene como, 10 likes tú, 10 likes. Y ella lo publicó en su red, y tiene 50 retweets y todo eso, y es como que digo, ay, claro, las cosas no es centralizarlo, es crear una colectividad, ¿no? Es como que esto, en realidad, le sirve a todas, ¿no? Pero hay veces en que hay que tomar la batuta, aunque sea por un momento, para allá, hay un fuego que compartir, vaya, en ese punto ya cualquiera se lo puede llevar, y enciende otra, ¿no? Sí, por ejemplo, no me acuerdo si fuiste tú, o alguien me dijo, alguien me dijo, justo hay cosas que me tocan hacer a mí, como que a veces sale un boda, así, quienes están deniando spam, creo que fuiste tú, a mí me mandó un mensaje, ajá, dije, ¿quién no quiere hacer a mí, vamos a explotar? Ah, sí, 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 yo creo un boda, sí, yo creo, sí, 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 sí hay, y entonces ahí me tocó poner, justo, y justo se está construyendo a partir de lo que me dicen, ¿no? Ahí le puse un, uno de estos captchas, para que la gente ya no se, no se toman. Bueno, no puedo enterrarlo vos. pero no le dirían, pues díganme, ¿qué piensan los chistes? ¿sabes? Pues, a mí me resonó mucho, este, porque sí, justo es lo que comentaba hace ratito, ¿no? Que hay una, una idea de red, pero que trasciende la plataforma, eh, pero no es solo una red, sino que son muchas redes, entonces, algo con lo que yo he estado también trabajando y laburando mucho, es, cómo, no caer en una especie de ontología, de, que generalice lo que es, la industria experimental, ¿no? Porque todo lo que nos presentaste, pues son casos muy particulares, que emergen en situaciones, pues muy concretas y situadas, entonces, algo también que me ha pasado a mí en la investigación que hago, es cómo no borrar las particularidades de cada caso, ¿no? Pero al mismo tiempo poder reflexionar de todo lo que está sucediendo ahí. Entonces, yo creo que, eh, justamente pensar, en red, pero, también abordarlo como de esos, esas fronteras que cruzan. por ejemplo, yo estuve buscando algo del ciberespacio, y el ciber entre paréntesis, porque, sí está como que este espacio virtual, pero también hay relaciones que estamos aquí, cara a cara, ¿no? Y algunos de aquí hay varias personas que hemos colaborado en un sexo. Entonces, también genera preguntas de cómo las relaciones y la sociedad deja una huella en el ciberespacio, pero también se sigue produciendo aquí, ¿no? No sé si es algo que yo reflexiono sobre lo que he escuchado. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, justo por eso, como que pensar en, a veces, en, como el Aiyu me gusta mucho, ¿no? porque no es que hay un Aiyu en Latinoamérica, hay muchas, hay muchas entre escenas, hay muchas, justo de estas iniciativas, que no son perfectas, y que justo tienen cosas que mejorar, cosas que también, eh, como que aprender, y creo que la escucha tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y tener una plataforma que permita la reflexión alrededor, lo encuentro muy válido para mí porque justo es como, con todo esto digo, ay, mira, lo que este festival carece, podrían aprender de esto. Lo hablas de la industria y sostener, una búsqueda de la industria y sostener, sostener, ¿verdad? Pero entonces eso no quiere decir que hay como una visión como comercial en algún momento, o como encaja ahí, porque creo que hay en torno a todo lo que son artefactos digitales, lo cual el software lo es, las películas, creo que hay un reto que es mucho más grande que nada más en la música, todo lo que se puede digitalizar, como se digitaliza ahora, donde al grado que los costos de reproducción son prácticamente cero, cambia la dinámica del mercado posible, yo creo que es más como la industria, yo creo que no tiene un mercado, porque yo pienso en la industria, pienso en la que vamos a hacerlo así, cien por hora, ya como commodity, ¿no? Pues yo creo que aquí también hay una cuestión del mercado, donde, es una pregunta sin respuesta, y creo que, es mucho más grande que la música, es como tener una economía y tener media digital al mismo tiempo, porque ahí siento que el capitalismo flaquea, y saca lo peor de la combinación digital y mercado, porque antes todo giraba en torno a que los costos de reproducción, que se pueden hacer marginales, pueden bajar mucho, siguen existiendo, todavía cuando el software venía en cajitas, en disquietes, ahora con el internet, eso, no sé, sigo buscando esa respuesta, o como puede ser una de las dos cosas, y también lo que le pasa en el software, es una realidad que el software mismo, y su código y el binario, son todos artefactos bificales. Sí, es muy difícil, quizás es una pregunta que no tiene respuesta, como tú dices, por ejemplo, por ejemplo, en mi comité de tutoras, no llegan a un acuerdo, pero me gusta mucho, porque es lo que te digo, o sea, es que es un aprender de todos, entonces, por ejemplo, Julián es de los que dicen, si es industria, Mayra dice, no, no es industria, Jorge no sabe, ah, se van a venir, no es industria, pero no es que es, es como que, o sea, mira, es un intento de hacer industria, hay un intento, y justo en el intento, hay lo de la prueba y error, y lo de la experimentación, entonces, y por eso es industria, experimentar, pero quizás mejor, quizás, traducirlo en nuestros términos, ¿no? De justo, que no es, no es algo, en primer lugar, como decían, no es algo, de una serie de pasos, tienes que hacer esto, esto, y esto, y esto, y logras el éxito, ¿no? Vas a poder hacer planchas para tantas personas, de discos, o sube tu música, Spotify, y esas dinámicas, con las que funciona la industria, no funcionan, pero, la gente sigue buscando eso, entonces, ¿cuántas de nosotras, no tenemos nuestra música en Spotify? ¿Cuántas de nosotras, no hemos impreso en discos? ¿Cuántas de nosotras, no nos quedamos pobres, porque no tenemos plata, para ir a los conciertos? ¿Cuántas de nosotras te gastamos? Entonces, somos parte de la industria, pero no, al mismo tiempo no. ¿No somos productores, no? Sí, entonces, es una pregunta difícil, sin embargo, es incómoda, pero se debe hablar al respecto, ¿no? Y también se puede aprender mucho de tratar de buscar esa respuesta. Ah, por favor. Maestro. Maestro. No, a mí me parece muy interesante, como estos espacios comunitarios, como un sexplast, y como muchos de los que hablas, ¿no? De muchos yo no los conozco, pero me ha parecido que hay algunos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, ¿no? Como maquiladora, o algo así, y me da la impresión, ¿no? Que son como, pues una especie como de, como de refugio, ¿no? Y justamente alternativo a la industria discográfica internacional, ¿no? Y es bueno, un poco, yo creo que no se trate tanto de dinero, ¿no? o de industria, ¿no? Sino más bien como de generar lazos para enfrentarse un poco a eso. O sea, creo que, o sea, eso es lo que me parece muy valioso, ¿no? Es lo que mencionaban del Telen, ¿no? Que son pocos y todos tienen la posibilidad de... Bueno, no sé, digo, porque ahora hablabas un poco de que se intentaba de hacer industria, pero no, pero sí, pero yo creo que es como un espacio de refugio ante la industria, ¿no? O lo menos así lo percibo yo, ¿no? Sí, me gusta mucho y me gustaría compartirles algo antes de continuar. Eh... Justo, ¿verdad? ¿verdad? No, mentira, de interés ecuatorianos en el 15 de septiembre. Porque decíamos, ¿por qué en Ecuador las cosas no son así? Aquí sí funcionan así, en Perú sí funcionan así. Pero lo que pasa es que en Ecuador no hubo como tal un imperio, nunca existió. En Ecuador hubo haychos, entonces hubo pequeñas comunidades, que se llaman allá las comunidades indígenas, que trabajaban haciendo intercambios, pero no había como tal un super mega país. Y nunca hubo eso, y por eso hasta cierto punto, eh... como eso tienen otros lugares, y en los super mega países siempre implican que voy a tratar de expandirme y voy a tener que colonizar. Eso no hubo en Ecuador. Y no tiene por qué ser malo. Entonces, eh... Creo que justo es eso. No tiene por qué ser malo, que no, no... Tú no conoces quizás de estas... Yo no conozco todas, pero es como un... con las que conozco, tratar de apoyarnos, tratar de intercambiar, y hacer la misma, ¿no? Entonces, tratar de colaborar con lo que se pueda. Y hay muchas cosas, como les dije, que hay que cambiar. Yo tengo una duda como de tu intención con, no sé, porque justo, o sea, algo que a mí me ha gustado, como lo que decía del Telegram, y tú, de ver que cada vez, como que, no sé, como que tiene más presencia, tal vez, para mí, o en general, como, como que sí, no sé, como que me gusta cuando salen cosas de ahí. Porque para mí, en lo personal, como algo que de repente, como que sentía así, justo un poco, con lo que dice Diego, así como un pequeño oasis, es que, como que me recuerda, mucho un momento que me gustaba mucho de el internet y la música, como cuando se hicieron, no los blogs, y como hasta de que subían un disco por semana, o así, y lo descargabas. Y como que me parecía mucho, porque justo era como, como, como cuando era un poco más limitado el internet, no sé, cuando todavía era, antes de los niveles de esquizopenia, pues tenía esa onda muy bonita, como de encontrar cosas que ya no era mix-up, ¿no? O sea, para empezar, o como la tienda donde comprabas. Y justo era como, ah, pues me interesa mucho saber lo que habla la gente de, sobre música, ¿no? Porque también como que hablas con tus amigues de, en el recreo, ¿no? Lo que sea, eran dos o tres. Después estuvo todo este boom de bajar 400 torrentes en un mismo día, y después Spotify. Y como que a mí justo en los últimos años, tenía un miedo como de, chale, si no te hubiera no me gusta la música. O sea, como, como ya no me gusta descubrir música nueva, pero obvio, considerar esa posición y práctico, a ver, descubrir, te enfrentas así a toda la historia de la humanidad. Y por dónde empiezas, ¿no? Como que siento que hoy en día se está regresando un poco a esas localidades. no solo en comunidades de música, sino justo como en estos espacios como de ya, o sea, como, como que sí, la verdad siento que, o por ejemplo, Bandcamp, que digo, ya otra vez estoy un poco bajando, pero siento que tuvo un boom justo por eso, ¿no? Era más fácil pensar en comunidades disqueras, que en el universo, ¿no? Y no sé si tú, como que, eso era parte del objetivo, o es, pues, te gustaría, o sea, como, que hubiera cien millones de personas en los datos, o. No, fíjate que no. Antes creo que, en algún punto puede que sí, pero ahora ya no. Ahora pienso que, eh, si estoy de acuerdo contigo, como que nos bombardean con tanto y también lo hablan, en mi tesis, como que todo el tiempo, hay tanta información, estamos sobre expuestos de información, que hay cosas que nos gustan y está ahí, pero al mismo tiempo es como una especie de, busquemos un punto en el cual la reflexión es importante y la escucha es importante, como devolvernos de ese espacio, porque, o sea, las personas que son poquitos los colaboradores, ¿no? Llegamos a ser 20 o 20, estamos más o menos, más o menos, pero no llegamos a ser 20. Algunos colaboran, otros no, pero viene un disco, llega, eh, oye, ¿quieres hacer este disco? Así como cuando te pones a ti, así como, ¿quieres entrevistarle o quieres hacer una reseña? Ah, bueno, yo sé que esa persona va a escuchar, yo escucho eso mientras estoy haciendo la historia, mientras estoy haciendo, o sea, es una especie de forzarnos a volver a escuchar. Sí, porque justo, no sé, como, sobre todo, desgracia, como digo, yo me he conocido a Víctor, la vez, les decía, de ese pequeño monstruo llamado TikTok. Ah, yo no lo he dado. No, no lo he dado, pero justo como que, justo TikTok es muy listo para saber, o sea, para simplificarte, y saber qué onda de arte, y justo como me sale mucho de producción, no sé qué decir, y como que lo que he notado es que hay una narrativa para la producción de TikTok e Instagram, o de redes sociales, de que dicen, no, pues lo más importante es cachar a alguien los primeros 13 minutos, con esa primera impresión, y después como que eso fusionado a que la música está muy vinculada a la red, bueno, a TikTok en particular, a las redes sociales, como que está haciendo, justo, si ya la música está cayendo en un hedonismo, así, es como hedonismo de tres segundos, o sea, como, y veo, o sea, uno como productor, productor, viendo a productores, productoras, como jóvenes, como independientes, que estuve casero, entonces, como, es como, la opción es como, o sea, que seas 100, escuchas, o pagar un buen tepia viola, o, hacer eso, o sea, como hacer solo, limitar tu deseo, tu interés, te quedas tres segundos, ¿no? O sea, que ni siquiera, ya, eso, solo es, como hago así, un chispazo, o de llamar la atención, Como que siento que, que justo la lucha, pues, puede ser ahora hacia la paciencia, ¿no? Sí, y es que eso tiene mucho que ver, con la parte de lo que les decía, de la salud mental, porque, como estamos tan bombardeados, o sea, no sé si les ha pasado, que hay mucho este fenómeno, de la inmediatez, que tú dices, dale, 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 sigues bajando tu historia, y si le sigues destruyendo, no retienes nada, y luego terminas así, en la madrugada, con los ojos súper abiertos, entonces, justo también es como una especie de, buscar esa alternativa, en la que no estés escroleada, escroleada, sino que te sientas a leer, y ahí siempre está acompañando, te dice, no va a pasar, no somos como, no va a pasar con toda la gente, pero, algo, una persona, ya, de repente, escribe, por ejemplo, me gustó esta entrevista, o, yo veo que la comparten, o que, me entero de que, a gracias, a gracias, a gracias a la música, a conocer a la persona, entonces, creo que eso, es muy simbólico, porque, pero, sirve mucho para reflexionar, para mí, y justo, no, de también, no tener, yo no quiero los likes, ya, 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 ya no he hecho por eso, o sea, tengo publicaciones de 10 likes, y digo, ay, Dios mío, se hizo tanto para 10 likes, pero, también digo, al mismo tiempo, bueno, digo, esas 10 personas, están escuchando el monedo, 10, 10 valios, para mí, y que vaya Jonathan, luego Pris, ¿qué tal? ya bajo la mano, este, bueno, yo este, igual, me vuelvo a presentar, chance, para que, este, quisiera hablar de, eso, de que dijeron, de, los sellos de música, yo tengo, un sello, que se llama, Aquino Records, y, pues la, la verdad, yo no, lo inicié como, para, este, buscar, una industria, pero, sí lo, sí lo inicié como, para buscar trabajo, y también para, de cierta forma, lucrar con mi propia música, ¿no? este, y, este, creo que, igual a veces no está mal, este, tratar de, pues utilizar los recursos que tengamos, ¿no? este, yo en lo personal, también solo trabajo con Ableton Live, y, pues, me ha funcionado bastante chido, este, lo conseguí con un descuento, porque, pues, sí está bien caro, este, y no es muy accesible, que digamos, pero, pues, creo que, eso es mi experiencia, a veces igual está chido, este, hacer arte con lo que puedas, y, pues, no clavarse mucho, como, en los medios de otras personas, como otras personas lo hacen, eso es lo que a mí me ha funcionado, esto, pues, ya, solo quería comentar eso. Ay, pues, no, muchas gracias, sí, de hecho, muchas personas en Latinoamérica, o sea, está buena la problemática de pensar en el software, creo que está muy bien, yo, yo, en mi testigo, pero también, muchas personas en Latinoamérica, piratean, y creo que eso también, piratear el software, es también una forma de irse contra el sistema, es, todo software es libre en Latinoamérica, es, es, es una distinción, más en términos de derechos entre gratis y libre, eso, bueno, me gusta mucho, me gusta mucho, todo software es gratuito en Latinoamérica, entonces, gratuito quiere decir que es libre, y más ahora, bien puede ser que te está espiando, te está registrando todos tus movimientos, y de hecho, yo les estoy espiando, no sé, pero, pero sí, también, o sea, sí, estoy de acuerdo, o sea, también es una cosa de, de justo aprender, y, y, y esto, o sea, también se crean comunidades de cómo piratear, yo tenía esa comunidad, y en el conservatorio, teníamos un OneDrive, en el que subíamos todos los software piratas, y era una comunidad, o sea, es una forma también de irse al contra del sistema, ¿no? Se extraña esa época, en el nivel de las páginas de listos piratas. Ajá, sí, exacto, y es muy común aquí en Latinoamérica, porque en otros países, eso es justo, no, pero vemos muchísimo a los rusos en piratería de software, los rusos no nos andan rompiendo todos los software, pero por ejemplo, en Europa, si antes de ser sostenado, entonces, aquí aprovechemos. También la historia de una persona que sacaba su propio software, que si es que cada vez que lo saca unos rusos, lo rompen, entonces lo que hizo, detectaba, hizo que detectara si el idioma, si el sistema era ruso, ya era gratis. Bueno, lo acaban de romper, lo puedo ver, bueno, si quieren piratear el mío, les doy maestralización, está chévere la forma en la que lo hice, y para comunicarnos, creo que es lo mejor. Les pichamos a Fris. Bueno, yo también quería comentar algo, que me parecía muy interesante, pues las plataformas que nos mostraron hoy, tanto la de Diego, como la de Emi, la de Diego no me quedó muy claro, cuál era, entonces por ahí sí nos puede rolar el link o algo para explorarla, estaría buenísimo. Y se me hicieron súper bonitas, porque te decías Emi, que hay que explorar muy bien cómo están ubicadas este tipo de plataformas y de redes, que no necesariamente son nacionales, me ha tocado ver también otras que son, pues como parte de nosotros, como mexicanos también, o sea Latinoamérica, creo que sí hay como un espacio bien bonito y bien abierto, para trabajar en cosas de tanto de imagen como de sonido, entonces es padre explorarlas, conocer nuevas, cómo las están creando, desde dónde las están pensando, y bueno, yo la verdad les aplaudo, porque yo sí me veo como bien ajena a poder crear un tipo de cosas así, pero bueno, he conocido algunas donde es como una plataforma, no solamente para compartir lo oral, lo visual, sino también hay espacios para crear este diálogo de intercambio, de lo que hacemos muchos de nosotros, de investigación, que se vea reflejado en eso, en un trabajo artístico, y me saltaba mucho ahorita con lo que decían, o sea, ya sé que es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho, ¿no? Con, pues qué pasa, qué sigue pasando con esta economía, dónde está la línea de los espacios, de las plataformas libres, que sí podemos compartir, o gente que no estamos como en estos grandes espacios, pero sí podemos tener este acceso súper chido de plataformas libres, pero entonces es como, yo lo veo complicado, porque de cualquier manera, y como cualquier persona, pues estamos confrontándonos con el día a día, donde necesitamos una remuneración económica, para sobrevivir, que era algo que estaba en las entrevistas que nos enviabas, ¿no? Este, que también comentaban, ¿no? Y nos lo ya decías en tu exposición, sí, como hacernos quizá a otra idea, de pensarlo, este, nuestro trabajo como algo, pues que no, no nos cause un conflicto, este, físico, ¿no? Pero está la otra parte de, pues sí, es inversión de tiempo en un trabajo artístico, o sea, que hemos dedicado mucho tiempo, y que también tendría que ser remunerado, ¿no? Me toca trabajar de repente con, este, otros artistas, que ellos, este, siempre nos motivan a, a comprar sus libros, o a comprar los, los discos, que bueno, ahí están pasando un poco de moda, ¿no? pero nos, nos impulsan un poco a eso, porque dicen, es que, la verdad, eh, plataformas como Spotify, nos están dando en la torre, pero pues tenemos este otro material, que es más o menos, de donde pueden, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahí, no sé, me sigue quedando como esta duda, este piquetito de, ¿en dónde está esta línea, eh, con las plataformas de software libre, en donde está muy padre, ¿no? piratear, pero también está la otra parte de retribuir al artista, ¿no? Eso me sigue a mí causando ahí un poco de, qué tanto equilibrio podríamos lograr entre una y otra, ¿no? Pero bueno, está súper chido sus trabajos, los aplaudo, y si pueden compartirnos por ahí el de Diego, estaría súper chido. Ay, pues es que no puedo entrar a su, ¿no? Pues, lo que estás diciendo es lo que todas las personas creo que nos estamos preguntando cada día, ¿cómo voy a hacer para seguir haciéndome música? Y creo que es algo en lo que, en primer lugar, justo tenemos que pensar en, en, en esto del sumac, creo que el sumac está, o sea, y el sumac y el chay, de ahí lo hemos dicho. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, voy a tomar algo que tú dijiste ahora, yo no podría hacer esto. Yo, hace tres años, tampoco hubiera podido hacerlo. Y no fue difícil, fue una cosa de, de decir, a veces es como que yo digo, y a todo el mundo me digo, solo es cuestión de, para la tesis, solo hay que sentarte a describir, así, y ya, escribe todo lo que puede, y de cada error se aprende, y escribe mucho a otras personas, y ese es el, el compartir el conocimiento es lo mejor. Entonces, dando gracias, justo como he hecho en WordPress, y con Bodypress, tienen un montón de, de, digamos, de comunidades, porque se trae, esos sí son software libres, entonces, son de código abierto, y, y hay una comunidad muy grande de personas, que me ayuda a responder las preguntas, de que, ah, esto no me funciona por aquí, esto no me funciona por acá, y yo, gracias a esos conocimientos, he podido, de a poquito, llegar hasta donde está, que no es ni mucho, o sea, de verdad, hay una súper plataforma, de ser de aquí, es pequeñita, y me ha costado, por ejemplo, lo de, lo de que esté en el Apple Store, me costó un año, un año, para que esté en Apple Store, ya en Android, ya estaba en noviembre del anterior año, y todo este tiempo, estaba en un batallón, pero ya, se logró, pregunté, igual así, la cosa es preguntar, como, oye, me bajaron la plataforma, porque me salió este error, ah, ya, entonces, ya alguien me respondió, correo, y pues, es eso, ¿no? El compartir conocimientos, en primer lugar, creo que es la clave, y en segundo lugar, es el suma, o sea, ¿qué voy con esto? O sea, sostenibilidad no significa dinero, sostenibilidad significa, que tú estés bien, ¿sí? Entonces, si es que, por ejemplo, tienes la posibilidad de comprarle a tu amigo el disco, yo pienso que está bien, pero si no, puedes comprarle al amigo tu disco, comparte, porque tú compartes el disco de tu amigo, eso ya le ayuda un montón, o otra cosa que a veces no hacemos, que justo hablábamos con Marco Validia, tenemos conciertos, toco yo y me voy, y no escucha las otras cosas, escúchalos, los de tus amigos, escucha el Spotify, el disco de tu amigo, escúchalo, eso le ayuda, o sea, no tiene que ser el dinero, no tiene que ser la moneda, ¿entiendes? La retribución, digamos, esto de la minca, no gira alrededor del dinero, es randy, randy, yo le digo, ven, ven a tocar a mi casa, quizás no te voy a pagar, pero te voy a hacer un súper encebollado ecuatoriano, entonces, el que sepa aprovecharlo, pues, es de eso, yo creo que es hacerlo de forma híbrida, obvio que necesitas para el arriendo, pero busca algo que te permita trabajar, digamos, relacionado con la música, no todos pueden, no todas las personas pueden, tenemos el privilegio, y por eso yo sí les he dicho a otras veces, de estar aquí, y tener un título, porque por ejemplo, en el caso de esta amiga, Valis Ortiz, ella no tenía, y tenía harto conocimiento, y como no tenía el título, no la empleaban, entonces, también buscar en, justo el modelo este, de Asienfría, que ya son, justo hacen, o, activan el tiempo real, se organizan los toques, donde sí es posible, en Ecuador, eso no es tan posible, pero, creo que también, maquilador, organizan toques de 60, 40, o de 70, 30, se puede, yo también con mi banda, ¿qué es eso? del dinero, del dinero que sale, en lugar de pedirle un fee, le dices un porcentaje, eso le obliga al otro músico, a que, digamos, tanto el músico, como el venue, hagan bombas del venue, ¿sí? y son cosas así, que creo, creo que hacerlo de esa forma, híbrida, te ayuda un montón, pero, pero igual, o sea, siempre se necesita, colaborar, y no pensar en individualidad, por ejemplo, si es que yo voy a hacer mi concierto, solita, probable que no vaya nada, pero si hago un concierto, con otras personas más, entonces, se va a llenar, y yo vivía, bueno, no vivía, de mi banda, ayer recibí 800 pesos, que, por los conciertos, que no, que he pagado este mes, le agradecí mucho, a esos 800 pesos, entonces, no gano un montón, pero si de mi, me he dicho, 800 pesos a mí, y a los de mi banda, también, 800, ya con eso, ya consigo algo, para pagar el Spotify, el Nes, ¿cuánto te costó, el App Store, de Apple, para que, ya entramos, ya entramos, ya entramos a términos mayores, yo ahorita, siento que comparto, con muchas de estas plataformas, yo recibo, un fondo estatal de México, que me otorga, la Conacyt, no sé qué va a pasar, cuando se acabe, cuando se acabe con el PIS, 100 dólares, me costó, 100 dólares, 100 dólares en Apple, 100 dólares en Android, y ya les voy diciendo, el resto de cosas, con unos tracos, sí, pues es que sí, creo que en Android, fue menos, pero, pero, por ahí está, pero ya, tienen muchas, algunas personas, ya tienen eso, y estoy feliz, sí, y ya cuando se me acabe la beca, yo siento que me están dando algo, y estoy distribuyendo, así que cuando se acabe la beca, ya, vean qué pasa con los plataformas, la comunidad, Es solo un pago, es un pago anual, por ahí Javi, Javi, ya creo que sería la última pregunta, sí, pues es pregunta, slash comentario, slash reflexión, son tres cosas, una, retomando lo que decía Olin, creo que está muy interesante eso, no sé si lo vas a abordar, en tu investigación, pero a mí es algo, también que me llama mucho la atención, me refiero a, a la persona, y esta cuestión de la escucha, la experiencia íntima, o afectiva con la música, yo también llegué a tener esa experiencia, o sea, lo intuí desde el principio, desde que salió Spotify, y vi cómo funcionaba, algo me dijo, y llegué a tener, porque hubo una promoción, tipo 99 pesos, por tres meses, y dije, bueno va, y lo seguí usando, como si fuera mi propia base de datos, yo sigo defendiendo, hasta el día de hoy, yo consumo música, descargándola, y llevándola conmigo, o sea, ese pequeño acto de, buscarla, seleccionarla, descargarla, y ocupar espacio en memoria, para tenerla, es lo mínimo que me queda, de cuando me acostaba en mi hamaca, con mi disco, escuchando el disco, y leyendo el panfleto, o sea, sabes, a ese nivel de, o sea, que una relación muy viva, con la música que yo estaba escuchando, que ya, ya ha quedado en la nostalgia, pero siento que, más allá de la nostalgia, hay algo que vale la pena rescatar, y siento que espacios como Musa Explodidad, o sea, para mí, por ejemplo, de hecho tu disco, o sea, el escucharlo, porque te conozco, se me hace increíble, cada vez que lo escucho, ya lo he escuchado varias veces, y es para mí un viaje como, como eso, hay una relación afectiva, que para mí me, me lleva, y me hace entrar, y ahí me doy cuenta, es que es comunidad, y ahí viene la otra cara, la moneda, sobre esta cuestión de la industria, no existe una industria, si no hay una escucha afectiva, si no hay gente que quiera consumirlo, ¿no? Pero por otro lado, también, cómo está la industria creando, ese deseo de consumo, es este rollo, no me acuerdo dónde lo encontré, era algo así como, la creación de identidad, toda música que se vende, o se usa, para que la gente, defina su identidad, ¿no? Típico que de eso se habla, en la adolescencia, de que, buscas el género, que de alguna manera, refleja lo que te está atravesando, en ese momento, y eso es lo único que escuchas, y así te vistes, y así todo, ¿no? Entonces, de repente, está esa, esa cosa, y algo que para mí, ataca a ambas, ambos frentes, es la comunidad, la comunidad, te da identidad, y al mismo tiempo, te permite una escucha afectiva, entonces veo ese punto, independientemente de, hay que buscar la papa, y ese es mi último punto, porque la pregunta, de qué va a pasar, cuando se acaba la beca, es, 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 es obniabarcante, en el posgrado, ¿no? Este, y el otro día, que, es que la beca es una inversión, es que la beca es una inversión, porque voy a tener doctorado, pero no me da un buen, porque me voy a financiar, ¿no? En Ecuador, a ver si, voy a ser ministro, a ver si, o sea, siento que, en cierto sentido, la vida misma, es una inversión, ¿no? O sea, todo lo que estamos poniendo, nuestro tiempo en, es de lo que vivimos, y para lo que vamos a vivir, y simultáneamente, ¿no? El otro día, que, ajá. Ya dejándose, perdóname, ya dejándose de cosas, esto sí es una inversión, o sea, una vez, me lo decía Julián, me lo decía Jorge, Mayra, o sea, la verdad, esto sí ha sido un beneficio, también para mí, por ejemplo, ahorita si yo digo, oye, en Perú, me dan aloja, de una, me dice, entonces, es una inversión, o sea, no pensemos en ese término, es un randy, randy, de verdad, o sea, es como que ahorita, estas cosas, quizás, se acaben de explotar, ¿no? Pero otras personas, ya hicieron, no sé si las conté alguna vez, hicieron un grupo en Facebook, que se llama Música Experimental, que se llamaba Música Splat, y yo le dije al chico, yo no le pongas Música Splat, le dije, se me te, pero déjame como Música Experimental Latinoamericana, y ahí se mueve un montón, viene como dos mil personas, entonces, son las de mí, son las de mí, si en algún punto se acaba, no pasa nada, pero ya otras personas, tuvieron, supieron aprovechar la idea de Música Splat. Oye, ¿podría decir una cosa, que justo como que me hizo pensar ahorita, que creo que también otra cosa, que no me acuerdo de dónde voy, que es muy importante, y que siento que más tenemos que hacer con la gente, que hacemos música, y aspiramos un poco a, pues, ser remunerados, o buscar como ciertas cosas, es que hablemos más también, o sea, porque siento que México en particular, es medio de, me han visto hablar de dinero, o de cuánto ganas, o cómo ganas lo que ganas, y que creo que cada vez es más importante, como ser muy sinceros, entre la comunidad, entre la gente, como qué hace uno, qué herramientas tiene, como cuánto invierte, o sea, como justo, porque luego siento que, como también es un entorno, luego competitivo, el de la música experimental, todos son muy celosos con, lo que hacen, y como que siempre que hablo, como más asincerado con los amigos, es como no más, o sea, nunca hubiera creído que, o sea, tú los ves y dices, como no, ellos se vendieron, pues, fue una desgracia bien a cada, o sea, y ya que te platican, es como no, o sea, me tratan súper mal, no me han pagado ningún buen de conciertos, y es como de chales, que, o sea, como que ahí, en esas pláticas, empiezas a darte cuenta, no solo de las empatías, sino también con, de decir como, entonces, ¿por qué estás ahí? No, pues, ¿por qué eso me dijeron? ¿Por qué surgió? Pues, me puede poner muy polémica, y justo te quería preguntar, porque justo viene Motec, y yo sí sé cuánto dan la música, pero Motec, y mi esposo me dijo, como trabaja en Motec, me dijo, a ver, entrevístale a Damián, o a Mave Traci, por ejemplo, para tener otra cara de la moneda, pues, porque estos manes, también, o sea, podrá decirme lo que quiera, Marco, de que no es de experimentar, pero ellos sí, tienen un montón de dinero, y ellos son música experimental, para muchas personas. Yo creo que, creo que, muchos de esos, creo que también, Motec vienen europeos, y extranjeros, casi siempre, también tienen dinero, de fondos gubernamentales, de estos países. Yo sé cuánto ganan, y si ganan bien, les digo, seis mil, seis mil euros, y de un average. Muchas veces, el dinero, en los inicios de sus carreras, a ver si sería bueno, que los entrevistara, porque también, todo mucho peso, puede hacer programas institucionales, gubernamentales, nada más que, allá tienen mucho más dinero, para poder. Pero Motec no tiene. Pero en el inicio, creo que sí tenía, yo me acuerdo que, en el inicio, en Italia, yo recuerdo que, en Canadá tiene, en Canadá tiene, creo que los políticos, los artistas, que vienen, que en sus países, ellos también, tienen fondos, de gobierno, o luego, también el tema del género, muchas veces, también, tiene un trabajo normal, pues de estos, que tienen, palabras que sí tienen, por ejemplo, Magro Frati, y yo con tanta cosa, que veo, dudo mucho, que ella diga, tengo mi otro, pero está aquí, por eso me gustaría, entreoritarles, porque también, hay otra cara de la moneda, y pues, tampoco es el género musical, el que determina eso, y eso quiero decir, o sea, puede que haya, entre comillas, música experimental, que sí sea como sea. Sí, yo, 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 tenemos que cerrar, porque no se vea, ley, yo nada más, sugeriría, evitar esta idea, de las caras de la moneda, porque es muy bien, es como decir, algo, no, 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 una situación compleja, que tiene un montón de matices, y yo, sugeriría a mí, tratar de, de quitar, cualquier tono maniqueo, el maniqueo me refiero, de parte del nervio, como esto está bien, esto sí es experimentar, esto no, esto es un testón, o sea, creo que justamente, la gran, la gran novedad, del último, en este tiempo de trabajo, es meter el pensamiento a ti, y yo no sé, ahí, pero me parece, que muchos, nuestros pensamientos, no siguen esta lógica, de nadie, de lo que eso no es, entonces, a ver cómo podemos pensar, lo que es como, de quistemología, que más que darnos, un marco teórico, no es un marco, que es un marco, que es un marco, que es un marco, que es un marco, no se trata de, de categorías, no se trata de, formas de pensar, donde las cosas, son las más complejas, no, o no más complejas, más bien el enfoque, parte de otro tipo de conversión, más sistémico, y pues sí, yo, yo sugería, no, esto sí, esto no, ella sí gana, ella no gana, esto sí es, esto no, porque estamos manteniendo, esta idea, de no, las oposiciones, y aquí lo que se habla, es una manera de entender, hasta desde el esqueje, desde el sistema complejo, desde la lengua, que, tiene otra lógica, no, no, no es decir lo mismo, con otra palabra, no es una traducción, literal, de un lenguaje, o otra, es otra lógica, de un lenguaje, este, estoy de acuerdo, yo creo que ahí, ahí es donde va a estar, la gran, entonces no he entrevistado, no te, no, porque si tú no tienes, la complejidad, estás diciendo, al contrario, sí, pero no para decir, no traer la moneda, no es para decir, es otro matiz, que también sufren ellos, esa ayuda, por ejemplo, ellos han tenido, por no, los testes, sí, 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 o sea, los testes, estamos en mi de, siempre, y necesariamente, en salario, eso sí, pero, pero es un cliente, sí, sí, pero, bueno, pues, gracias por escucharme, antes de que, antes de que se desconecten, y que hagamos, a pronto, al final, al igual, para la semana que entra, un poco para, mira, sigue ya, ayer de Charlie, yo tengo un anuncio, para la semana que, pues, la propuesta, es un poco, radical, el hecho de que, me gustaría que fuera, una experiencia presencial, entonces, la propuesta, pues, va a ser, juntarnos, aquí, y, pues, vivir la experiencia, que les voy a compartir, y, pues, para ello, les voy a enviar, en la semana, una liga, donde les voy a pedir, que, que suban, un archivo, que ustedes, hayan, seleccionado, guardado, que tenga que ver, con el límite, con este espacio, o sea, traten de hacer, la propuesta, empieza desde ya, o sea, traten de hacer, como que, esta búsqueda, que, poder, que podríamos, generar, de archivo, del límite, o de este espacio, o de eso, que atraviesa, de alguna forma, lo que ha sucedido aquí, y, hablo, pues, en términos de archivo sonoro, entonces, les voy a mandar una liga, para que puedan subir, ahí, esos archivos, que, pues, han decidido, por alguna razón, consciente o inconsciente, decidido guardar, y, pues, con eso vamos a trabajar, la siguiente sesión, entonces, la próxima sesión, es, mera mi profesión, ajá, la propuesta, si no, presidencial, oye, y que hay de las personas, que no tienen experiencia, en el límite, o que nunca han estado, por ejemplo, Pris y Jonathan, creo que no han estado, ahí, o tal vez sí, tú sí, ah, ya, sí, 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 podría ser justo, las anotaciones, ¿no? Yo la verdad, no me acuerdo, sí, pues, en este tiempo, ah, pueden venir, la semana también, si estén, la fe en México, también, si de pronto, se echan un clavado, en la página del IME, van a encontrar, algo, que quizás les llame la atención, la presencia del IME, está, en algún lugar, entonces, la idea es, la tarde, bueno, el tema va a ser, archivo, archivos o no, entonces, por eso es un poco la invitación, a ir explorando justo el archivo, que existe, que no existe, pero entonces, tiene que ser, el archivo, o documento, o lo que sea, es sonido, sonoro, o puede ser, una imagen, o un texto, no, tiene que ser, algún sonido grabado, sí, sí, en este, para este ejercicio, va a ser grabado, pero igual, si se les ocurre, que un texto les gusta, tal vez, grabándose, leyendo el texto, es decir, como, apelar a eso, también a expandir, la idea de lo sonoro, hacia los límites, que concibe, ah, ya tengo uno, la página de Lime, por, igual, para que no estén aquí, es Lime, FAMOS, ¿cómo habla de Lime? A ver, FAMOS, sí, igual, ahí les he lanzado la página, por si, justo, FAMOS, 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 punto, web, ahí hay bastante documentación, incluso en el seminario, permanente, de los meses pasados, está todo lo de, transgencias orales, mucho material, de la fe de Diego, y así, entonces, siempre tienes que, ustedes, ya, no hay, pero, que mucho material, es, pues, en la semana, les comparto la liga, para que vayan subiendo, el material, por correo, y por, la, más, super, yo, ahí estaré, seguro, gracias, gracias, gracias. Gracias.